Bienvenidos y bienvenidas al webinar de Descubrir el Potencial de Microsoft 365. Este webinar está organizado por el Servicio Navarro de Empleo, Nafar Lanzare, dentro de lo que es el programa Lidera. Entonces, para no perder más tiempo, voy a dar paso a Diego Pérez, que se presentará y iniciará este webinar. Venga, gracias. Hola, buenas tardes de nuevo. Voy a repetir que tenía el micro silenciado, ya perdonaréis. Soy Diego Pérez Hernández, responsable del área de ciencia de datos de ValorTIC y queremos comentaros en este webinar un poquito las funcionalidades que tenemos con Microsoft 365. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en este webinar es que vamos a hacer una presentación rápida, muy transversal de lo que realmente nosotros podemos hacer con Microsoft 365. Una de las cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con Microsoft 365 es que muchas veces los usuarios confunden términos a la hora de trabajar con Microsoft 365 y se lían. No terminan de entender bien qué es esta suite o qué es esta plataforma. Es un concepto de trabajo bastante diferente que ha venido a cambiar de alguna manera nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es compartir la pantalla y os voy a ir enseñando, va a ser todo muy visual, de cosas para que vayáis viendo, de qué es lo que podemos hacer con Microsoft 365. ¿Vale? Voy a compartir mi pantalla, voy a compartir esta pantalla que tengo aquí. Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, lo que vamos a hacer aquí, un segundito, perdón. Ahí está. Voy a abrir un documento de Word. Ahí lo tenemos. Sí. Perfecto. En este caso, podéis comprobar, ¿no? Me confirmáis que veis ahí la pantalla. Voy a abrirme aquí el chat para veros a todos. Sí, me podéis confirmar, ¿no? Que veis la pantalla mía que he compartido. He abierto aquí el Word. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Gracias, Arantxa. Vale. Muy bien. Un detallito que os iba a decir. Tenéis todos ahora mismo los micro silenciados, ¿vale? Es por una cuestión para evitar problemas de retorno, ¿sí? Si en un momento determinado alguien quiere hacer una pregunta, podéis hacerme la pregunta directamente a través del chat o, si queréis, podéis activar el micro y podéis lanzarme la pregunta sin ningún problema, ¿eh? Me podéis interrumpir, no pasa nada. Cualquier duda que tengáis, me lanzáis, ¿vale? Otro detalle que os voy a comentar, porque me pasó hace no mucho con un webinar, os lo comento por si acaso. Imaginaos, ya sabemos que esto es tecnología y pueden pasar cosas raras y de repente imaginaos que se nos va la luz o se nos corta la conexión internet o lo que sea. En tal caso, no os preocupéis. Si veis que se corta, no pasa nada. Yo me salgo, reinicio el equipo lo que necesite y vuelvo a entrar otra vez y os admito, ¿de acuerdo? Por si acaso, para que no suene raro si pasan estos inconvenientes, ya sabemos que las cosas del directo a veces ocurren, ¿vale? ¿Qué es lo que os iba a contar? Mirad, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con Microsoft Office, ¿sí? Estamos muy acostumbrados que tenemos el Office en sus diferentes versiones, ¿no? Pues el 2010, el 2013, creo que fue el 2016, bueno, pues diferentes versiones de Office que hemos ido pasando. Bueno, y de repente Microsoft nos saca una versión que es Microsoft Office, ¿de acuerdo? 365. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí, en este caso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que entramos en una nueva dimensión, ¿de acuerdo? Una dimensión mucho más amplia, con más funcionalidades. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, en Microsoft Office 365 tenemos el Word, ¿de acuerdo? Tenemos el Excel, el PowerPoint, ¿de acuerdo? El Access, bueno, pues están esas aplicaciones, siguen estando, las seguimos teniendo, ¿vale? Pero hay una característica muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y esto es una tendencia global de donde todas las aplicaciones están empujando y están yendo hacia este lado, es el concepto nube. Es el concepto que todo esté en Internet, ¿de acuerdo? Entonces, Microsoft 365 va empujándonos hacia ese lado, ¿sí? Entonces, dependiendo de las versiones que tengamos, luego ya pondré una pequeña pantalla para que veáis, dependiendo de las versiones que tengamos, tendremos las versiones de escritorio de estas aplicaciones y nube. O sea, sé que vamos a poder tener las dos versiones de las aplicaciones que nosotros tenemos, ¿vale? Claro, ¿qué sucede? Que esta suite que nosotros tenemos ahora no solo viene con esto, viene con infinidad de herramientas destinadas a facilitarnos el trabajo que nosotros tenemos en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Fijaos, nosotros lo que vamos a tener cuando trabajamos con Microsoft Office 365, ¿de acuerdo? Lo que nosotros hacemos, yo lo voy a enseñar yo desde aquí, voy a entrar con un navegador en Internet, ¿vale? La página en la que nosotros vamos a entrar es office.com, pero antes de eso voy a enseñaros un poquito brevemente el tema de versiones, ¿vale? Versiones, voy a escribir aquí, versiones de Microsoft 365, ¿vale? Vamos a ver si lo tenemos por aquí, planes de Microsoft, comparar planes, vais a encontrar muchas páginas con información sobre los diferentes planes que tenemos, ¿vale? En los planes que tenemos, podemos distinguir cuatro niveles. Para el hogar, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas y ámbito educativo, ¿correcto? Es importante reseñar, o sea, la versión para el hogar es para el hogar y está diseñada y concebida con una serie de funcionalidades para el hogar. No está pensada y concebida para utilizar en una pequeña y mediana empresa, ¿por qué? Pues porque ahí entran otro tipo de funcionalidades diferentes que tendríamos a la hora de trabajar, ¿vale? Si nosotros entramos en la del hogar, aquí tenemos una versión de Microsoft 365, fijaos que tiene un coste anual, ¿vale? Y está pensado y diseñado para utilizarlo de dos a seis personas dentro de lo que es el ámbito del hogar. Y se puede instalar en los diferentes ordenadores, diferentes usuarios, capacidad de almacenamiento, que luego iremos viendo. ¿De acuerdo? Después entramos en lo que sería la dinámica de pequeñas y medianas empresas. Dentro de pequeñas y medianas empresas existen diferentes variantes de precios dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos en la empresa. Tenemos uno que es el más básico, ¿de acuerdo? Que sale por 4,20 euros al mes por usuario, ¿correcto? Donde en este todo lo tenemos en la nube. O sea, ahí no tenemos la versión Word de escritorio, la tendríamos simplemente en la nube, ¿de acuerdo? A la hora de trabajar, ¿sí? Luego ya pasamos a tener una versión 365 empresa estándar, donde aquí ya tenemos las versiones nube y tenemos las versiones de escritorio, ¿vale? Y más funcionalidades como SharePoint, Exchange, OneDrive, Teams, otra serie de aplicaciones. Y luego ya tenemos el Microsoft 365 Empresas Premium, donde todavía tenemos más funcionalidades, ¿vale? Y luego ya para empresas ya más grandes, o sea, en caso alguien trabajáis en empresas más grandes, pues ya aparecen ya otras soluciones, ¿correcto? Más potentes, con más funcionalidades y opciones, como son Microsoft 365 E3 y la E5. Y luego tenemos la F3, que sería la chiquitita dentro de lo que es el ámbito de las empresas grandes. Habitualmente, nosotros lo que estaremos es en estas, ¿vale? Si estamos en empresa. Bien, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una licencia de estas contratadas, Microsoft 365, ya podemos acceder a la página de Office. El usuario que utilizaremos, nuestro correo electrónico, el correo electrónico que nosotros tendremos configurado, ¿de acuerdo? A la hora de entrar, por una cuestión de seguridad, vamos a poder utilizar diferentes pantallas, pero yo recomendaría en ese caso la utilización de navegador de incógnito o navegador en privado. Todos los navegadores lo tienen esta funcionalidad, ¿vale? Esta ventana de incógnito sirve para abrir una ventana de navegador que funciona normal y corriente. O sea, si yo iría al diario de Navarra, ¿de acuerdo? Me accede al diario de Navarra y lo veo tal cual, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Es decir, va a funcionar igual. Lo bueno que tiene esto es que no guarda contraseñas, no registra información. Digamos, está como más protegido. Esto lo recomendamos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un ordenador que no es el nuestro. Tened en cuenta que este sistema está diseñado y concebido para trabajar en cualquier parte, que es el objetivo, que no tengamos tanta dependencia de nuestro ordenador, sino que desde cualquier lado nosotros nos podamos conectar y podamos acceder a la información que tenemos. Perfecto. Perfecto. Vale. ¿Cómo vamos a entrar? Nosotros lo que vamos a hacer es entrar a través de una página web que es office.com. ¿De acuerdo? Desde esta página web en la que vamos a acceder nosotros. Y vamos a entrar en una cuenta de correo que es una cuenta demostrativa que he creado específicamente para esta charla. ¿De acuerdo? Es una cuenta demo en la cual me vienen las funcionalidades para nosotros verlo. ¿De acuerdo? Cristina, ¿la ves borrosa la imagen? Es quizás por el zoom de la pantalla, a lo mejor, posiblemente. ¿De acuerdo? No sé cómo podrás hacerlo. Voy a poner, a ver si puedo cambiar la resolución. Dadme un segundo. A ver si puedo configurar la pantalla. A ver un segundito. A ver si le puedo bajar. Vale. A ver un segundito si puedo subir un poquitín. Ahí está. Voy a subir un poco el tamaño. ¿Vale? A ver si lo ves un poquito mejor. ¿Lo ves un poquito mejor, Cristina? Así. Ya me confirmarás. ¿Vale? Lo que os decía. Voy a entrar con un usuario demostrativo que yo tengo en este caso. ¿Vale? ¿Cómo voy a hacer el enfoque de la charla que os voy a pasar? Fijaos. El enfoque lo voy a dividir como en tres niveles. ¿Vale? En tres áreas. Tres áreas de trabajo. Una sería organización del trabajo. Otra sería orientado a presentaciones. Presentaciones de contenido. Gracias, Cristina. Y otra iría destinada de acuerdo a lo que sería tratamiento de datos. Trabajo con datos. Vamos a decirlo así. ¿De acuerdo? Trabajo con datos. ¿Sí? Son como tres niveles en los que nosotros podemos trabajar. ¿Significa esto que todos los usuarios tienen que utilizar todo? No. ¿De acuerdo? No todos los usuarios tienen que utilizar todo. Cada uno usará lo que necesiten. Lo que pasa es que yo en esta charla os voy a hacer una visión completamente transversal. De tal manera que tengáis una visión global de las herramientas que tenemos para poder trabajar. ¿De acuerdo? Perfecto. En la parte de trabajo con datos hay una herramienta que es muy interesante, que es como una evolución del Excel a la hora del trabajo con datos, que es Power BI. Esta herramienta la mencionaré un poquito, ¿de acuerdo? Porque de Power BI específicamente haremos una charla este próximo jueves. En este mismo horario también hay una charla que es orientada específicamente a Power BI. Aquí haré una pequeña intro, pero en esa charla sí que trabajaremos un poquito más la parte de los datos. Vale. En la parte de organización del trabajo es donde voy a entrar. Es la primera. Por lo tanto, si yo me voy a la web, entro con este usuario, le digo iniciar sesión. ¿De acuerdo? Y aquí entraríamos con la contraseña. Perfecto. Me meto la contraseña y accedo. Ya estoy en esta plataforma online de Microsoft 365, ¿vale? De Office 365. Ya estoy aquí dentro. ¿Sí? Y ahora quiero ver todas las aplicaciones que vienen integradas en esta cuenta demo. En esta cuenta demo que tengo yo aquí es la más grande de todas, porque lo que quiero es enseñaros un poco todo lo que es la suite ofimática, ¿vale? Aquí abajo tengo un icono donde le pincho y me aparecen todas las aplicaciones. Están las de siempre. Fijaos en el detalle. Tengo el Outlook. Tengo Calendario. Los contactos. Tenemos el Word. Tenemos el Excel. Y tenemos el PowerPoint. O sea, están las aplicaciones tradicionales con las que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vale. Perfecto. Claro. ¿Cuál es la jugada? Estas herramientas ya las conocemos. El Word sigue siendo el Word. El Excel sigue siendo el Excel. O sea, las herramientas son las mismas y vamos a trabajar con ellas. Y estas herramientas vamos a tener tanto las versiones en la nube, porque esta es la versión en la nube. Ahora le echaremos un vistazo. Y esta que tengo aquí yo es la versión de escritorio. Es la última versión del Word para poder trabajar con él. ¿Sí? Donde le han incorporado alguna funcionalidad más, pero sigue siendo el Word de toda la nube. ¿Vale? Perfecto. En las aplicaciones de Word, Excel y PowerPoint prácticamente no voy a entrar porque es lo mismo. O sea, sé. Yo si voy a la versión de Word en la nube, le pincho. Esto me da la opción de crear un nuevo documento. Correcto. Y me abre el Word en la nube. Correcto. Y yo puedo trabajar directamente en la nube con este documento. Correcto. Entonces, fijaos que aquí estoy dentro del navegador. No me ha abierto el Word. Estoy en la nube trabajando. Lo bueno que tiene esto es que estos documentos que se guardan en la nube, ahora os comentaré. ¿Vale? Los voy a poder utilizar desde cualquier ordenador o desde cualquier dispositivo. Un móvil, una tablet, un iPad. ¿De acuerdo? En el ordenador de casa, donde queráis, vamos a poder acceder a estos documentos. Es una gran ventaja. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, aparte del Word, quiero trabajar, por ejemplo, con el Excel, pues me ocurre exactamente lo mismo. Me abre el Excel. O si, por ejemplo, quiero trabajar con PowerPoint, nos ocurre exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Tendríamos aquí, en este caso, el PowerPoint. ¿Correcto? Sí, ya veis que es lo mismo. O sea, sale el PowerPoint, podemos insertar diapositivas, podemos meter diseños, como trabajamos con PowerPoint. Es prácticamente lo mismo. Están actualizando constantemente estas versiones en la nube. Quizás no todas, todas, todas las funcionalidades que tenemos en local estén en la nube. Puede que alguna todavía no esté implementada al 100%, pero la gran mayoría de ellas, y lo que suelo decir yo, para el común de los mortales, nos sirven perfectamente de sobra cuando trabajamos en la nube. Vale, perfecto. Correo electrónico, lo mismo. Si yo me voy al Outlook, tengo el Outlook en mi escritorio, en mi ordenador, o tenemos en este caso también el Outlook disponible en la nube. ¿De acuerdo? Para poder trabajar y poder visualizar los correos electrónicos que nosotros tengamos. Estos correos electrónicos están completamente sincronizados. O sea, sé, estará sincronizado con mi Outlook, estará sincronizado en mis dispositivos móviles, en las tablets, lo tengo todo, tanto los correos enviados como los recibidos. O sea, sé, si yo mando, estoy fuera de la oficina, mando un correo electrónico a través del móvil, cuando voy a la oficina, en mi carpeta de elementos enviados, aparece ese correo electrónico. ¿Correcto? Es decir, todo está centralizado. Perfecto. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pues aquí estoy viendo el Outlook, pero la versión en web, no la versión de escritorio, que también la tendríamos. ¿Vale? La versión de escritorio como tengo yo aquí abajo. ¿Vale? La versión de escritorio. Perfecto. Vale. Calendario. Igual. Veremos alguna cosita del calendario, pero el planteamiento del calendario es exactamente el mismo que el calendario que teníamos hasta ahora. Lo que pasa es que este calendario está ya bien disponible en la nube, lo puedo tener en local, en la nube, en mi móvil, en la tablet, en todos los sitios. Entonces, si yo estoy de viaje y en mi móvil meto una cita en el calendario, una reunión, en todos los dispositivos voy a visualizar esa reunión que nosotros tenemos. ¿Tema de contactos? Igual. Yo meta donde meta un contacto, vamos a tener ese contacto disponible. Vale. A partir de ahí, que es lo típico que usamos habitualmente a la hora de trabajar con Microsoft. Vamos a ver la parte de almacenamiento, o sea, ¿dónde guardamos la información? Y esto es muy importante porque aquí ya empieza a haber un cambio importante, ¿vale? A la hora de almacenar información existen dos sitios, fundamentalmente, ¿vale? Uno va a ser OneDrive, que lo tenemos aquí, y el otro va a ser SharePoint, que lo tenemos aquí, ¿vale? ¿Dónde está la diferencia? Y esto es muy importante, ¿vale? OneDrive es, por decirlo de alguna manera, el almacenamiento personal del individuo, el mío, mi almacenamiento personal. Y, sin embargo, SharePoint es el almacenamiento a nivel de empresa, ¿correcto? Es como si dijéramos en nuestro ordenador, OneDrive sería como mi disco duro, de mi portátil o de mi ordenador de sobremesa, ¿correcto? Y el SharePoint sería esa carpeta de red que tenemos compartida en la empresa, donde guardamos los documentos de la empresa. Ese sería un poquito el concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué nos hemos encontrado aquí a la hora de trabajar con Microsoft 365 en las empresas? Pues que con esto del COVID hay mucha gente que se ha ido a la nube, sobre todo por el tema de Teams, ¿de acuerdo? Se nos ha ido a la nube para poder hacer videollamadas, trabajar desde fuera de casa, etc. Entonces, creo, ha sido todo tan sumamente precipitado que hay muchos usuarios que han estado trabajando todo, todo, todo dentro de OneDrive. No es la forma adecuada, ¿de acuerdo? Hay que separar. Una cosa es OneDrive personal, acordaos un poquito, hay matices, pero por tenerlo un poco asociado, acordaos del concepto de OneDrive como algo personal, ¿correcto? Y SharePoint como el almacenamiento compartido de empresas, aunque luego hay más cosas aquí que iremos bien. Vamos a entrar un poquito en OneDrive para que veáis que el funcionamiento es muy liviano, es muy sencillo de manejar. Si nosotros entramos en OneDrive, ¿correcto? Posiblemente como es una versión nueva, una cuenta demo que he creado precisamente para esta charla, me saldrán advertencias de este estilo. Son pequeños avisos que salen solo una vez, ¿vale? Yo los cierro y ya está, ¿lo veis? Son pequeños avisos que me van ayudando de dónde están las cosas. Vale, fijaos en el detalle. Mis archivos, que lo tengo aquí, sería como mi disco duro C, ¿vale? Es como mi disco C, ¿correcto? Y yo aquí puedo, desde nuevo, crear nuevos documentos o podemos incluso crear carpetas. Si yo quiero crear una carpeta, ¿correcto? Podríamos crear, por ejemplo, Proyecto Lidera, ¿sí? Y podríamos crear una carpeta. Dentro de esta carpeta yo puedo acceder, le pincho a esta carpeta Proyecto Lidera y podríamos crear un documento de Word, por ejemplo. Entonces, yo podría venir aquí arriba, le podría indicar Documento de Word, me abre directamente el Word y nosotros aquí podríamos empezar a escribir. O sea, sí, podremos hacer una prueba de colocar un texto y ahí lo tenemos. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este documento que nosotros hemos creado, le podemos cambiar el nombre. Desde aquí arriba le puedo cambiar el nombre, ¿sí? Prueba 01, por ejemplo, Lidera. Le cambio el nombre. Cosa curiosa, ¿qué pasa aquí? Desaparece el concepto de guardar. Ya no hay un concepto de guardar. O sea, sí, yo cambio esto a negrita, itálica, subrayado y fijaos aquí arriba. Guardando, guardado. Ya está, ya está guardado el documento. ¿De acuerdo? Selecciono esto, negrita, itálica, subrayado. ¿Lo veis? Guardando y se guarda. ¿Sí? Y yo, simplemente, cuando he terminado, cierro la pestaña y aquí tengo el documento. ¿Que lo quiero volver a abrir? Simplemente le hacemos clic, entramos en el documento y podemos cambiar otras cosas sin ningún problema. Podemos cambiar el estilo, ¿correcto? Podemos seleccionar otras cosas. ¿Vale? Y lo tenemos. Lo cierro, lo vuelvo a abrir y podemos comprobar que todos los cambios que voy haciendo se encuentran ahí disponibles. Disponibles. ¿De acuerdo? Jolín. Que lo tenemos aquí, en este caso. ¿Vale? Claro, ¿qué es lo que sucede? Una de las características interesantes que tenemos aquí a la hora de trabajar es un concepto que es el concepto del historial de versiones. El sistema, ¿de acuerdo? Está configurado para guardarme un historial de versiones. O sea, sé un versionado de esos documentos de Word que yo he ido creando y podríamos recuperar una versión anterior. Podríamos restaurar una versión anterior del archivo. ¿Correcto? Entonces, esto es interesante, en un momento determinado con una serie de documentos hemos podido meter la pata, hemos borrado algo o nos hemos equivocado, podríamos hacer ese proceso de recuperación que tendríamos aquí. No se considera un sistema de copia de seguridad. Simplemente es un historial de versiones donde yo puedo acudir a versiones anteriores sin necesidad de tener que acudir a una copia de seguridad. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos en los diferentes documentos que nosotros tengamos. Documentos de Word, documentos de Excel, documentos de PowerPoint. ¿Correcto? Entonces, ya veis que el proceso es bastante sencillo. Sí, solamente deja restaurar. ¿Vale? Es decir, en el historial de versiones, aquí en este caso, solamente nos dejaría o abrir el archivo para ver esta versión, a ver qué es lo que es, si quiero eliminar esa versión o si quiero restaurar, recuperar una versión anterior. Pero si restauro, por ejemplo, imaginaos, si yo restauro la 2, no pierdo la 4. O sea, si la 2 pasaría a ser la versión 5. Y si me he equivocado, puedo recuperar la 4. O sea, que no lo pierdo. Es una forma de acostumbrarse a trabajar. Por eso os he dicho que este sistema es un sistema diferente que tiene ventajas sobre el trabajo tradicional. ¿Vale? Hay un detalle importante que tenéis que tener en cuenta. Lo que pasa es que cuando estamos trabajando con documentos, no todo se trabaja en la nube. O sea, cuando nosotros estamos trabajando con documentos, como los usuarios ahora estamos en un proceso de transición, estamos en una época de cambios, Microsoft lo que ha hecho es darnos una solución mixta, una solución híbrida. Entonces, instalando en nuestro ordenador la aplicación de OneDrive, lo que nosotros hacemos en este caso es sincronizar nuestro ordenador con la nube. Os voy a enseñar un ejemplo para que veáis. Este es mi caso. Y yo tengo la aplicación de OneDrive instalada. Entonces, si os fijáis, yo aquí tengo OneDrive ValorTIC y tengo ValorTIC. La diferencia que os he dicho antes, este OneDrive ValorTIC es mi OneDrive, mi espacio de almacenamiento personal. Y esto que tenemos aquí, que es ValorTIC, de acuerdo, es el almacenamiento de la empresa. ¿Correcto? De tal manera que si yo, por ejemplo, pincho aquí, podéis ver todas las carpetas que yo tengo en mi nube de Microsoft 365. Y yo, si abriría cualquier documento de estos que tengo por aquí, correcto, ese documento yo lo abro, lo modifico y el propio sistema automáticamente se lo llevaría a la nube. Si os fijáis aquí, lo veis, este documento me lo pone aquí como una nube. Si yo lo abro, es un ejemplo que tengo por aquí, me lo abre en local. Yo no me he dado cuenta, me abre en local el documento y yo, por ejemplo, podría coger aquí perfectamente y realizar algún cambio sobre este documento. Por ejemplo, activo el alto guardado, un segundito. ¿Vale? Y yo podría modificar negrita, itálica, subrayado, pues las cosas que yo quiera, de acuerdo, sobre este documento. ¿Vale? Me pone aquí guardando, como podéis comprobar, y cuando el sistema ya ha hecho ese guardado del documento, correcto, nosotros podemos comprobar cómo el sistema lo está sincronizando con la nube. Lo hace él solo. O sea, sé, yo he abierto el documento, él se lo ha descargado de la nube, me lo abre, trabajo con él, yo lo doy a guardar, no me doy cuenta, hace un proceso de sincronización. Ahora voy a ir un poquito más lento, porque como estoy con vosotros trabajando a través de la cámara y todo eso, está consumiendo mi espacio de internet, pero cuando el sistema hace el proceso de sincronización de ese documento, me lo pone con un check verde. Me lo pone con un check y ahí tendríamos los datos correspondientes almacenados. ¿Vale? Si yo me voy a la red de la empresa, es como si fuera una carpeta de la red. Yo entro aquí y como podéis comprobar, me salen unas carpetas, pero estas carpetas ya no están en OneDrive. Estas carpetas que yo tengo aquí son unas carpetas que son de almacenamiento interno dentro del SharePoint de la empresa, en este caso de ValorTip, correcto. Y yo puedo ir accediendo a cada uno de ellos, o sea, sé, yo entraría aquí dentro, me voy a un departamento, desarrollo, formación, a donde sea, y yo cuando entro dentro de estos elementos, puedo ver las diferentes carpetas y puedo modificar información. Esa información que yo modifico, el sistema automáticamente me la sincroniza con la nube y otro compañero o compañera que esté en la organización van a poder acceder a los mismos documentos que yo. Y ojo, hay un detalle muy importante. Hoy en día, cuando trabajamos con documentos que tenemos en carpetas compartidas, el principal problema que nos encontramos es que los usuarios, a la hora de trabajar, cuando a uno abre un documento y otra persona viene y abre otro documento, se va a encontrar con un problema de acuerdo con ese proceso, y el problema va a ser es que le dice que lo abre solo en modo de lectura. Seguro que os ha pasado alguna vez en la organización que vas a abrir un documento y te lo abre solo en modo lectura. ¿Vale? Aquí no pasa eso. Aquí podemos tener varias personas simultáneamente modificando un documento. ¿De acuerdo? Nosotros hemos hecho pruebas, por ejemplo, hasta 25 usuarios a la vez modificando un documento de Word. ¿Qué es lo único que hay que tener en cuenta? Ponernos de acuerdo dónde escribimos, porque si nos pegamos por el sitio, indudablemente no. Bueno, pues si hacemos un documento, un informe largo, pues nosotros, por ejemplo, en la organización ya nos hemos acostumbrado a decir, oye, yo me encargo de esta parte, tú encárgate de esta, tú de esta otra, y entonces ahí nos vamos coordinando y vamos realizando el proceso de escritura o de modificaciones que necesitamos. ¿Qué nos permite? Tener todo integrado. No que habitualmente lo que hacemos hoy en día las empresas es que mandamos documentos a diestro y siniestro utilizando el email, luego nos juntamos con siete versiones del documento y tenemos que hacer un proceso de consolidación, que es algo que lleva tiempo y trabajo. Aquí en este caso nos ahorraríamos ese proceso, ¿no? Que tendríamos nosotros aquí en este caso. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Aparte de tener el almacenamiento en OneDrive, en ocasiones, ¿correcto? Yo puedo necesitar subir ficheros a la nube. Bueno, pues tenemos la posibilidad de cargar. Podemos cargar ficheros o podemos cargar carpetas, porque hay veces que tienes una documentación que la quieres subir a la nube. ¿Vale? Esto, cuando un usuario empieza a trabajar ya de forma continua en la nube, se usa muy poquito, porque ya vives en la nube. Yo, por ejemplo, vivo en la nube. O sea, yo ya todo lo que hago en mi organización, todo es nube. Yo prácticamente en local ya no trabajo nada. Entonces, a mí ya no me importa irme de viaje, irme a cualquier lado, trabajar en un ordenador, trabajar en otro, trabajar en otro. Pues ya no tengo ningún problema en ese proceso a la hora de trabajar en diferentes máquinas. ¿Vale? Esto es lo que sería el proceso de trabajo con OneDrive. Luego volveremos. Haremos alguna cosita más aquí. Voy a ir saltando en diferentes aplicaciones. A nivel de trabajo, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta en las organizaciones es que cada vez más está empezando o tenemos el trabajo colaborativo, el trabajo en grupos. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta en este proceso, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos que tener muy presente a la hora de trabajar es que podemos crear grupos de trabajo en Microsoft 365. Los grupos de trabajo en Microsoft 365 es una herramienta muy potente para poder hacer ese trabajo colaborativo. Yo voy a crear un grupo. Generalmente, los grupos de trabajo en las empresas suele estar capado. O sea, solemos recomendar que no cualquiera pueda hacer grupos de trabajo, sino que sea algo que se lo tengamos que pedir al informático o que dentro de la organización haya alguna persona o varias personas que puedan estar encargadas de creación de grupos. ¿Por qué? Porque si dejamos la puerta abierta para que cualquier usuario cree grupos, pues al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al cabo de tres meses tenemos el grupo de las 11 y cuarto, el grupo del café, el grupo del almuerzo y entonces, claro, se monta un grigai ahí importante. Entonces, consideramos que es mucho mejor eso tenerlo controlado. ¿Vale? Fijaos, los grupos se pueden crear en diferentes sitios dentro de Microsoft 365. Yo voy a utilizar un entorno amigable que es Outlook. Voy a crear un grupo dentro de Outlook. Entonces, me vais a permitir, me voy aquí al Outlook. Fijaos que tenemos las pestañas aquí abiertas, ¿lo veis? Es decir, así como en el uso habitual estamos trabajando con los botones que tenemos aquí en la parte de abajo, cuando estamos aquí trabajando en Microsoft 365, trabajamos con pestañas del navegador. Pues perfecto, pues es otra forma de trabajar. Me voy al Outlook y dentro del Outlook, aquí abajo, tenemos un apartado que son los grupos. Grupos de Microsoft 365. Entonces, voy a crear un grupo. Vamos a crear un nuevo grupo. ¿Correcto? ¿Correcto? Y este grupo que nosotros vamos a crear aquí lo vamos a llamar Proyecto Líder. ¿Vale? Este grupo. Perfecto. El sistema me dice, vale, de acuerdo, está disponible, es correcto. Si habría algún problema me diría que no me deja crearlo por alguna circunstancia, pues porque ya existe un grupo con ese nombre o lo que sea. Y luego aquí tenemos la opción de configuración con respecto a la privacidad. Si queremos que sea un grupo privado, ¿de acuerdo? O queremos que sea un grupo público. Ojo con esto, no nos engañemos. Privado público no significa que aquí cualquiera pueda entrar. No. ¿Vale? En Microsoft siempre va a imperar la seguridad. Privado público hace referencia a lo siguiente. Por ejemplo, privado, por poneros una similitud, vendría a ser como una sala dentro de mi organización, ¿correcto? A la que solo unos pocos tenemos acceso. ¿Vale? Una sala privada. Y sin embargo, público sería como una sala dentro de nuestra organización a la que pueden entrar todos. Por ejemplo, la cafetería. Imaginaos que nuestra empresa es grande y tiene una cafetería. Bueno, pues es una sala en la que podemos entrar todos. Esa sería un poquito la diferencia. ¿Vale? Privado es en petit comité, para unos poquitos. Público es para todos los de la organización. Otra cosa aparte, viene ya cuando queremos invitar a gente de fuera. Porque, claro, yo puedo invitar a gente de fuera a la cafetería de la empresa. Pues aquí también se puede hacer. O sea, en los grupos de trabajo también existe la posibilidad de invitar a gente ajena a nuestra organización, a gente externa. Incluso esos usuarios usuarios no tienen por qué tener licencias de Microsoft 365. ¿Vale? Sí que es verdad que sus funcionalidades van a ser lógicamente más limitadas. No van a tener los mismos privilegios que tengo yo. ¿Vale? Pero sí que van a poder hacer esto. Bien, en este caso lo voy a poner privado. ¿Correcto? Y le voy a dar a crear a este grupo. Cuando le damos a crear al grupo, el sistema me pide ahora que indique cuáles son los miembros, las personas que van a formar parte de este grupo. ¿Vale? De la organización. Yo aquí en esta demo, en esta cuenta demo que tengo aquí montada, es como una, ¿cómo os diría yo? Como una simulación de una pequeña empresa y tengo creados 25 usuarios. O sea, es como si tuviéramos todo montado para una empresa de 25 trabajadores. ¿Vale? Yo soy usuario, que lo puedo comprobar aquí arriba y aquí tengo diferentes usuarios para agregar. Entonces, todos los he llamado pues usuario 01. ¿Lo veis? Con su dirección de correo electrónico. Voy a agregar a usuario 02. Lo pongo mal, perdonad. Usuario 02, por ejemplo. Usuario 02. ¿Vale? Entonces, en este grupo ahora estaríamos cuatro personas. Esos tres usuarios y yo. El funcionamiento en los grupos funciona de una manera parecida, voy a buscar un simil que conozcáis, a WhatsApp. Ya sabéis que cuando formamos parte de un grupo dentro de WhatsApp, hay personas que son administradoras y hay personas que son usuarios normales. Las personas administradoras pueden agregar o quitar a otras personas. Los usuarios normales no. Pues aquí ocurre lo mismo. Yo, que he sido el creador del grupo, soy, digamos, el propietario. El resto de usuarios entran como miembros, salvo que yo, alguno de ellos, lo haga propietario. Y es lo mismo que cuando en WhatsApp decimos oye, hazme administrador del grupo. Pues es el mismo concepto. ¿De acuerdo? Si lo hacemos administrador del grupo, en este caso propietario, usuario 02 tendrá potestad para sacar a gente o meter a gente dentro de este grupo. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a darle a agregar. El sistema se pone a trabajar y crea ese grupo. Bueno, lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con los grupos dentro de Microsoft 365, ¿de acuerdo? Es que la creación de los grupos tiene muchas implicaciones dentro de Microsoft 365, porque pensad que es un entorno de trabajo colaborativo. Entonces, vamos a ver qué es lo que hemos creado. Hemos creado un grupo, pero ¿qué tiene? Fijaos. Lo primero, me aparece aquí el grupo y este grupo tiene su propia bandeja de entrada. O sea, sé, dentro del correo electrónico yo tengo mi bandeja de entrada, pero también tengo un correo de ese grupo. El sistema nos crea un correo interno del grupo, ¿vale? Para que nuestras comunicaciones internas las podamos hacer desde aquí. ¿Correcto? Yo le puedo poner prueba, prueba, correcto, y le doy a enviar. ¿Qué estoy haciendo en este caso? Yo lo que estoy haciendo en este caso es enviar un correo electrónico al grupo y todos los integrantes del grupo, incluido yo, tienen acceso a ese correo electrónico. Ojo, lo bueno que tiene esto es que si yo una persona del grupo la echamos, la sacamos, ¿correcto? Va a tener acceso, ¿vale? Digamos, le retiramos el acceso a ese contenido. Si nosotros metemos una persona nueva, ¿correcto? Esa persona tendrá acceso al contenido anterior que teníamos de antes, ¿vale? Perfecto. Ya tenemos el grupo, tenemos esa bandeja de correo que tenemos ahí para trabajar, pero ¿qué más cosas me da? Pues fijaos, el sistema nos ofrece un entorno de trabajo colaborativo con varias herramientas. Por ejemplo, voy a empezar por aquí, calendario de grupo. ¿Qué nos hace el sistema? El sistema, en este caso, me crea o nos crea automáticamente un calendario colaborativo. O sea, todos los miembros del grupo tienen acceso a este calendario que tenemos aquí. ¿Lo veis? Proyecto lidera. Y aquí podríamos meter citas, podríamos meter reuniones o cosas por el estilo. Un calendario colaborativo del grupo. Primera cosa que tenemos. Siguiente cosa que tenemos. Tenemos blogs de notas que luego veremos, ¿vale? Luego le echaremos un vistazo. Tenemos planner que también veremos, sitio que también veremos. ¿Bien? Fijaos, archivos del grupo. Si yo le pincho archivos del grupo, el sistema me carga, ¿de acuerdo? Los documentos del grupo internos. Esos documentos del grupo, ¿correcto? No son míos. ¿De acuerdo? Esos documentos del grupo son de la empresa. Por lo tanto, ¿qué decíamos nosotros? OneDrive, almacenamiento personal. SharePoint, almacenamiento de la empresa. Por lo tanto, todo lo que es información de grupo va a parar a este SharePoint que tenemos aquí. Por lo tanto, fijaos, si yo voy a sitio, ahora hablaremos de los ficheros, si voy a sitio, este es el sitio de SharePoint que el sistema nos ha creado para el grupo Proyecto Lidera. ¿De acuerdo? El sistema automáticamente nos ha creado un sitio de SharePoint donde ahí vamos a poder compartir información. No solamente documentos, sino que vamos a poder compartir noticias, vamos a poder compartir vídeos, vamos a poder compartir documentación, lo que queramos. Vamos a poder compartir un montón de cosas, ¿vale? Porque este va a ser nuestro sitio de trabajo, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Perfecto. Voy otra vez a los documentos. Voy a entrar aquí en sitio, voy al correo y voy a actualizar esto. Aquí. A ver si ahora se actualiza. Mira, está trabajando todavía, ¿veis? Me pone actualmente. Está trabajando de acuerdo en la biblioteca. Bueno, pues la está creando. Vamos a esperar un poquitín que me la cree. Se ha dicho que es una, como es una versión demo. A ver aquí si me la crea la biblioteca. Aquí la tenemos. A ver si hay suerte. Ya me la ha cogido. Y si no, esperamos un poquitín hasta que se sincronice. No, le va a costar un poquitín. Esperamos un poquito. Luego vemos ahí los documentos que tenemos, en este caso, asociados al grupo. A ver si me lo abre. Sí, ya está. Ya me lo ha cargado. Mirad. Fijaos aquí. Yo aquí estoy accediendo a una zona para crear documentos. Ojo, esto que tengo aquí ya no es OneDrive. Estoy en el proyecto lidera. Por lo tanto, si yo aquí creo una carpeta, correcto, y la voy a llamar prueba 01, esta carpeta que he creado no está en OneDrive, porque es almacenamiento de grupo, almacenamiento compartido. Por lo tanto, si yo me voy a SharePoint, aquí dentro en SharePoint, correcto, y nosotros actualizamos, aquí está la carpeta. O sea, ese documento o esa carpeta, aunque yo lo estoy creando desde el Outlook, donde realmente se está almacenando, es aquí, en SharePoint, ¿de acuerdo? Dentro de documentos. Esto es lo que se conoce como biblioteca. Biblioteca de documentos. Se llaman así. ¿Vale? Biblioteca de documentos. Bien. Entonces, claro, cuando yo estoy trabajando al principio, esto nos parece algo extraño, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿de acuerdo? Porque es la modalidad de trabajo que nosotros tenemos. El trabajo personal y el trabajo que nosotros tendríamos a nivel de empresa de almacenamiento. Perfecto. ¿Qué tenemos además de eso? Además de eso, tenemos otra herramienta, que es el blog de notas, ¿vale? El blog de notas es una herramienta cuya finalidad, ¿de acuerdo? Es la de eliminar el concepto de los cuadernos. Ya sabéis que nosotros muchas veces llevamos cuadernos para apuntarnos un montón de notas cuando vamos a reuniones o lo que sea. El sustitutivo del cuaderno es el blog de notas, ¿de acuerdo? O también conocido como OneNote, ¿vale? El blog de notas o OneNote tiene dos modalidades. El trabajo individual, o sea, un cuaderno solo para mí, o el trabajo en equipo, donde ese cuaderno que yo creo es colaborativo. Vamos a hacer una prueba. Fijaos, voy a coger, me voy a ir a todas las aplicaciones y voy a entrar en OneNote, en la aplicación OneNote. Si yo entro dentro de esta aplicación, tengo la posibilidad de crear un nuevo blog de notas. Si yo creo un nuevo blog de notas, este blog de notas, fijaos, ubicación de almacenamiento OneDrive. Mío, OneDrive personal. ¿Qué significa? Que si hacemos un nuevo blog de notas, lo vamos a llamar blog de notas lidera01, ¿vale? Cuando creamos este blog de notas, ahora mismo es personal. Mío. Solo para mí. ¿Correcto? En este blog de notas, nosotros tenemos la información separada en tres niveles. Secciones, páginas y notas. Entonces, esto sería un poquito como en los cuadernos. Las secciones serían esos cuadernos de colores que tienen en los laterales, verde, azul, rojo para cada uno de los apartados. Luego las hojas y luego las anotaciones que nosotros hagamos. Mirad, estos se llaman secciones. Yo le puedo decir agregar sección. Agregamos una sección. Le van a poner sección 01. Por ejemplo, sí, podemos agregar otra sección. Agregar las que queramos. Y dentro de cada sección podemos agregar páginas. Por ejemplo, podríamos hacer página 01. Podríamos agregar otra página. Página 02. Página 03. ¿Vale? Podemos ir agregando las diferentes páginas que queramos. Entonces, yo me voy construyendo mi cuaderno con tantas secciones o páginas. Yo necesité. Una vez ya tengo esto, ¿qué tengo que hacer dentro? Escribir. O sea, sé. Yo me pongo aquí y puedo empezar a escribir. Ojo, esto es como el cuaderno. Anarquía. Escribe donde quieras. O sea, sé. Pinches aquí. ¿Vale? Es decir, yo puedo pinchar en la parte donde quiera y puedo ponerlo. Y esto luego yo lo puedo recolocar, organizar, puedo cambiar. No voy a entrar. Negritas, itálicas, subrayao, formatos, etcétera. ¿Sí? ¿Qué quiero cambiar de hoja? Cambio de hoja. Y en esta hoja, pues, escribo donde quiero. ¿Veis un poquito la jugada, no? Es decir, el planteamiento es que yo puedo tomar las anotaciones que queramos. ¿Sí? Claro está. Nosotros aquí, a la hora de trabajar con esto que tenemos, ¿sí? Vamos a poder insertar imágenes. ¿Sí? Yo podría coger aquí, puedo insertar imágenes, podemos insertar archivos en PDF, podemos insertar, por ejemplo, tablas. ¿Vale? Es decir, no tienen la misma funcionalidad que un Word, pero sí que podemos insertar una pequeña tablita, pues, para tomar, pues, una serie de anotaciones que me puedan hacer falta, ¿de acuerdo? Dentro de mi propio documento que nosotros tendríamos. ¿Vale? Si queremos insertar, por ejemplo, una imagen, perdón, si queremos una imagen, podemos insertar, pues, desde la cámara, desde origen en línea, desde archivo, podemos coger desde varias partes. Voy a coger este, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a crear un avión. Bien, vamos a coger este, insertamos, y el sistema automáticamente lo que nos hace es meternos esa imagen que tendríamos aquí, en este caso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, se me ocurre, imaginaos, me voy a YouTube, vamos a entrar en YouTube, y si nosotros entramos, por ejemplo, en YouTube, yo qué sé, pues, este que tenemos aquí. Voy a coger el link, el enlace que tenemos en este caso, y este enlace que tenemos en este caso, lo pego aquí. En el momento que nosotros lo pegamos y le damos al Enter, el sistema automáticamente inserta el vídeo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues, es una gozada, porque yo me puedo hacer una recopilación de vídeos, de cosas interesantes, ya sabéis que hoy en día, pues, nos movemos mucho por Internet, yo me lo puedo ir recopilando y me lo voy guardando todo en mis diferentes páginas, en mis diferentes secciones. En mi cuaderno, ¿correcto? Vale. Este concepto que nosotros tenemos aquí es cuaderno personal, mío, ¿sí? Este cuaderno que nosotros hemos creado, que lo tengo aquí, bloc de notas. Vale. ¿Qué sucede ahora? Yo quiero ahora, por ejemplo, crear un cuaderno de colaborativo, un cuaderno de empresa. Si nos vamos al grupo, fijaos que me voy al Outlook, vuelvo al Outlook y aquí abajo tengo seleccionado Proyecto Libera, ¿vale? Si yo desde aquí selecciono bloc de notas, el sistema lo que va a hacer es crearnos un bloc de notas colaborativo y por defecto tenemos acceso todos los integrantes del grupo, ¿vale? Y podemos estar modificando este bloc de notas todos a la vez. Podríamos acceder, cambiar, quitar, poner cosas todos a la vez. Sería un cuaderno colaborativo. Es como si yo voy a una reunión, tomo una serie de anotaciones y como es un cuaderno de grupo, un cuaderno colaborativo, todos los compañeros o compañeras de mi organización tendrían acceso a esa información que yo he compartido con ellos, ¿de acuerdo? Este sería el concepto del cuaderno. Entonces, el OneNote puede ser concepto individual, concepto colaborativo. Vale. ¿Qué sucede? Aparte del bloc de notas, otra característica que nosotros tenemos aquí es el planner, ¿vale? ¿Qué es planner? Planner es una herramienta que está diseñada y concebida para gestionar tareas, ¿de acuerdo? Esto es importante hacer una reseña. Vendría a ser algo parecido, por si acaso alguna vez vosotras o vosotros habéis trabajado con Asana, por ejemplo, o Trello. Es similar. Son herramientas orientadas a gestionar tareas que tenemos que hacer. Aquí se llama planner, pero el concepto es muy similar. Ojo, importante reseña. Esto no es para gestionar proyectos. Para gestionar proyectos hay otra herramienta que es Microsoft Projects, ¿de acuerdo? No, no, no. Esto es para gestionar tareas. Tenemos un listado de tareas que podemos utilizar. ¿Qué es importante reseñar aquí? Planner es una herramienta solo grupal. O sea, es una herramienta solo de grupo. No se usa de manera individual. Ya veremos de manera individual, ¿vale? Planner es grupal. Por lo tanto, nosotros cuando pinchamos aquí, el sistema nos va a crear un nuevo planner, un nuevo plan de tareas, ¿vale? Y a este planner que hemos creado tienen acceso por defecto todos los integrantes del grupo, ¿vale? O sea, sé, voy a saltarme esto, que es una presentación. Y aquí tenéis. Tenemos creado en planner, ¿correcto? No, el proyecto lidera. Claro, yo he accedido a planner. Fijaos que he llegado hasta el planner desde el propio Outlook, pinchando aquí en planner. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si yo me voy a todas las aplicaciones, tengo planner. O sea, que a las aplicaciones podemos llegar desde diferentes partes. Por eso os digo que la filosofía de trabajo es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados tradicionalmente y pues nos cuesta un poquito aterrizar al principio hasta que nos acostumbramos a todas las herramientas que tenemos aquí en este lado, ¿vale? Yo entro en planner, ¿correcto? Y aquí veis que tengo proyecto lidera, que es el proyecto que yo acabo de crear. Lo abro y aquí me sale el planner. Vale, perfecto. ¿Qué puedo hacer en planner? En planner lo que nosotros podemos hacer es crear tareas, cosas que tenemos que hacer. Pero siempre acordaos, importante, estoy hablando a nivel grupal, del grupo, ¿vale? ¿Qué tengo aquí, por ejemplo, pendiente? Pues bueno, voy a cambiar esto. Digo, mira, ingeniería, ¿vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, administración. Sí, y vamos a poner aquí, por ejemplo, pues servicios, ¿no? Es decir, yo puedo crear como diferentes depósitos, que no son más que columnas, donde podemos ir almacenando información o tareas que queremos, ¿vale? Yo voy a agregar una tarea en ingeniería, ¿sí? Y revisar los planos de cimentación, por ejemplo. Y esto automáticamente me crea una tarea, que es la tarea de revisar los planos de cimentación como si fuera un post-it. Yo puedo agregar otra tarea nueva, ¿sí? Analizar las tensiones, verificar el cableado en administración, ¿sí? Pedir facturas a proveedores, ¿sí? Yo que sé, realizar limpieza almacén, por ejemplo. ¿Veis? Podemos crear diferentes tareas, ¿vale? Para el grupo. Fijaos que aquí están todos los usuarios del grupo y desde aquí puedo agregar nuevos usuarios. O sea, sé, yo podría coger al usuario 04 y lo añado. Ojo, si al usuario 04 lo añado al planner, realmente lo que estoy haciendo es añadir al usuario 04 al grupo. Y entonces no tendrá acceso solamente al planner. Al planner, al Outlook, al sitio de SharePoint, al OneNote. Tiene acceso a todo porque es un trabajo colaborativo, un trabajo de grupo. ¿Ok? Vale. ¿Qué sucede? Yo estas tareas las podemos personalizar. Podemos pinchar en una tarea y aquí ya podemos cambiar configuraciones de esa tarea. ¿Correcto? Se la podemos asignar a alguien. Le podemos decir a Diego, mira, esta tarea es para ti. ¿Correcto? ¿No? Podemos agregar etiquetas si queremos indicar, pues, oye, pues en rojo. Pues ponme una etiqueta roja, ¿veis? Para distinguir un poco las diferentes tareas, ¿vale? Puedo cambiarla de sitio. Puedo indicar el estado en el que se encuentra, si está iniciada, si está en curso, si está completa. Podemos indicar la urgencia de esa tarea. Si quiero colocar una fecha de inicio, ¿vale? Y una fecha de fin para la tarea correspondiente. Podemos colocar notas, anotaciones pertinentes. Podemos colocar subtareas, por ejemplo. Por ejemplo, subtarea 1, subtarea 2, por ejemplo, subtarea 3, ¿de acuerdo? Y podéis comprobar aquí cómo me aparecen estas subtareas como un checklist para poder chequear. Podemos agregar documentos adjuntos, podemos hacer comentarios entre los diferentes usuarios sobre las tareas. Oye, pues me falta esto, me falta esto otro, ¿no? La información que necesitemos. Perfecto. Y entonces aquí tengo la información de la tarea que yo la puedo ir ampliando. Y la tarea la puedo ir moviendo de sitio, ¿correcto? Es decir, la podemos mover donde a nosotros nos interese. Y la puedo ir terminando, o sea, yo puedo ir marcando como terminadas, ¿sí? Y puedo terminar la tarea. Si una tarea la terminamos, nos aparecerá en el apartado que tenemos aquí de completadas. Y si he cometido un error, no pasa nada. Yo la puedo volver a recuperar, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a tener la posibilidad de marcar y desmarcar las tareas, pues si nos hemos equivocado. Perfecto. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este caso es gestionar tareas, básicamente. Claro, luego la herramienta viene pues con herramientas para poder filtrar y localizar tareas. Cuando hay muchas, podemos agruparlas de diferentes maneras. Oye, pues a quién se la hemos asignado, ¿veis? Por ejemplo, o si tienen el progreso, fecha de vencimiento. Bueno, pues existen diferentes formas de poder agrupar esas tareas, ¿no? Para visualizarlas. Y luego, además, podemos ver en gráficas cómo vamos evolucionando. Oye, cuántas tengo empezadas, cuántas están terminadas, cuántas están pasadas de fecha, ¿no? Que llevan retraso, cuántas no se han iniciado. Bueno, pues tenemos diferentes opciones para poder visualizar, ¿vale? Y tenemos también un calendario si nosotros hemos colocado una serie de tareas dentro del calendario, ¿correcto? Entonces, si nosotros metemos una tarea que tiene calendarización, vamos a colocarlo aquí, por ejemplo, fecha de inicio y fecha de fin, ¿vale? Estas tareas en la programación me aparecen aquí, como podéis comprobar, desde el 8 hasta el 24, que es la tarea de verificar el cableado, ¿sí? Claro, ¿estas tareas se ven en el calendario? Sí, las tareas se nos verán en el calendario. Lo que pasa es que estas tareas que nos asignan a nosotros, que saldrán en el calendario, si entro en el Outlook, fijaos, aquí por defecto no aparecen. Ahora bien, si yo voy al menú Vista, ¿correcto? Y aquí tengo lista de tareas diarias y le digo Normal, aquí me van a aparecer las tareas del día, como me salen a mi adeptito, ¿veis? ¿Sí? Es decir, aquí me salen las tareas que nosotros tenemos, ¿ok? En función del vencimiento, ¿sí? ¿Por qué me las pone aquí abajo y no me las pone aquí arriba? Porque en las tareas ponemos fecha de inicio y fecha de fin, no ponemos a qué hora la voy a hacer. Por eso no me la puede poner aquí, no sabe a qué hora, no sabe si lo voy a hacer a las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, sino que me lo coloca aquí abajo, ¿vale? Las tareas disponibles. Yo lo tengo aquí desactivado, ¿vale? Perfecto. Bien, y esto es lo que sería Planner, con el que nosotros vamos a poder trabajar. Perfecto, pero ¿qué es lo que ocurre? Aparte de Planner, hemos visto que teníamos el sitio de SharePoint, que era ese sitio concentrador que hemos visto aquí arriba, ¿sí? Donde estaba esa información que se iba aglutinando. Pero hay una cosita más interesante que me apetece mostraros de SharePoint, que es lo siguiente. Este sitio de SharePoint que hemos creado es para un grupo, para el grupo privado de lidera que éramos cuatro miembros. Claro, como lo que estamos buscando es un espacio de trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero es que podamos colaborar entre nosotros. Entonces, para ello, fijaos cómo el sistema me ofrece la posibilidad de fusionar, ¿de acuerdo? Este grupo de Microsoft 365 con un equipo de Teams. Hacer una fusión, ¿correcto? Entonces yo le digo, mira, sí, me apetece. Voy a agregar este equipo de Teams. Voy a darle continuar, agregar a Teams. Y el sistema me va a fusionar los dos. ¿Correcto? Me los va a juntar. Vale, voy a entrar a través de la web. Vais a permitir. Me salta directamente a Teams. Y en Teams nos va a crear un equipo que está entrelazado, que está unido, ¿de acuerdo? Con ese grupo de trabajo de Microsoft 365. Espérame un segundito. Ahí está. ¿Correcto? Y entonces aquí lo tenéis. Proyecto lidera. ¿Vale? Este proyecto lidera, tiene los mismos miembros o integrantes que el grupo de trabajo que hemos creado en el otro lado. Y si yo añado un nuevo grupo, un nuevo integrante, ¿vale? A ese grupo de trabajo, automáticamente en su Teams le aparecerá ese equipo de trabajo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre en Teams? Seguramente Teams lo habréis utilizado, pero Teams es una herramienta súper potente. Tiene muchísimas opciones y posibilidades a la hora de trabajar. Y trabajar de manera colaborativa. Por ejemplo, os voy a poner un caso muy sencillito para que veáis. Fijaos, voy a crear un canal. Y en este canal que voy a crear aquí, voy a agregar un canal, una zona para debatir sobre algo. ¿Vale? Y vamos a debatir o vamos a hablar sobre, por ejemplo, construcción. ¿Vale? Me creo un canal que sea construcción. ¿Vale? Si yo creo este canal, esto es como si fuera una especie de chat. Vamos a hablar entre nosotros sobre diferentes cuestiones. Ojo, no solo hablar. Vamos a poder hacer llamadas. En el caso de que tengamos contratado un servicio de telefonía. Esto hoy por hoy lo tienen en empresas bastante grandes. En empresas pequeñas igual no tanto. ¿Vale? Hoy en día en las empresas pequeñas lo que hacemos es reuniones. O sea, nos reunimos. Hacemos una reunión. Ahora no voy a poder lanzar la reunión porque no me dejará por la cámara. La cámara la tengo pillada con Zoom. Entonces, no me dejará. ¿Veis? Me deshabilita la cámara. Pero yo he montado una reunión. Y puedo ahora invitar a otros usuarios a unirse a esta reunión. ¿Vale? Si finalizo la reunión en el sistema, ¿veis? Aquí ha habido una reunión que he montado yo directamente con Teams. Pero puedo también montar una conversación. ¿Sí? Una prueba de conversación. Correcto. Y aquí podemos responder. Hola. Esta es una respuesta. ¿Vale? Es decir, podemos contestar. Podemos agregar archivos también. Por ejemplo, digo, venga, voy a agregar un archivo. Voy a coger. Le digo que quiero agregar un archivo que puedo cogerlo desde OneDrive, por ejemplo. O cargar desde mi ordenador. Venga, voy a cargar desde mi ordenador. Un ejemplo, un fichero de este que tengo aquí. Este. ¿Correcto? Voy a abrir este fichero y lo subo. Vale. Ya está subido el fichero. ¿Vale? Le doy a enviar. Ya tengo el fichero. Claro, aquí la gente se me lía mucho. Porque dicen, vale, he subido un fichero, pero ¿dónde está? Y la gente, los usuarios, me suelen decir, ¿están en Teams? No. Es un error. Es un error. Los ficheros no se guardan en Teams. Vamos a verlo aquí. Fijaos. Aquí tengo una zona de archivos. Esta zona que tenemos aquí de archivos, correcto, me muestra el fichero que yo he subido. Pero es que esta zona de archivos es como un saco donde van a parar todos los archivos de este canal. Construcción. El canal general, si me voy a archivos, no tiene ningún archivo. ¿Correcto? Otro importante detalle. O sea, solo construcción, ¿vale? En el apartado de archivos tiene este fichero. Entonces, dices, vale, ¿y dónde está este fichero? Este fichero que nosotros hemos subido se encuentra en el lugar centralizado. ¿Cuál era? SharePoint. Si nosotros nos vamos a SharePoint y nos vamos a documentos, fijaos. El sistema nos ha creado automáticamente una carpeta con el mismo nombre del canal. Por lo tanto, si yo le pincho dentro, el documento que nosotros estamos visualizando está aquí. Por lo tanto, ese documento que hemos subido a través de Teams, realmente el lugar donde se ha almacenado es en SharePoint. Ojo, que yo lo puedo ver desde el correo. Acordaos que en el correo electrónico teníamos una zona donde veíamos los archivos del grupo, los colaborativos. Ahora tenemos construcción general, prueba 01. Y si entro en construcción, veo ese archivo. Fijaos que el documento lo estamos visualizando o estamos pudiendo acceder a él desde diferentes partes. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar. ¿Vale? ¿Ok? Perfecto. Claro, esto es lo que os comentaba yo al principio. Es un poco lioso hasta que te haces. Una vez que te acostumbras y sabes cómo trabajar, es una gozada. Porque es que estés donde estés, accedes a tus documentos, a tus proyectos, a tus datos, a tu información, vamos accediendo a ello. Vale, perfecto. Entonces, aquí tenemos otra herramienta de trabajo colaborativo que es Teams. Perfecto. Muy bien. Pero claro, vamos un poquito más allá. Hemos visto diferentes herramientas orientadas a esa organización del trabajo. Vamos a ver otra herramienta que también está enfocada y diseñada para ese trabajo organizativo. ¿De acuerdo? Que es la aplicación ToDo. La aplicación ToDo es una aplicación muy interesante, pero esto hay que tener en cuenta un detalle. Aplicación personal. ¿Correcto? El objetivo inicial de ToDo es una carpeta personal. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo cuando entro aquí dentro, en ToDo, voy a tener acceso a mis tareas, las mías. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que estas tareas, que van a venir a parar aquí, en tareas, son mis tareas. Pero, existe la posibilidad de enlazar estas tareas con las tareas de Planner, que son las otras tareas que hemos visto antes, y también con el correo electrónico que marcamos para seguimiento. Entonces, yo puedo utilizar ToDo como una herramienta concentradora de todas las tareas que me atañen a mí. Voy a hacer una pequeña configuración muy sencilla. Le voy a la configuración. ToDo configuración. Y voy a acceder al apartado, donde tenemos aplicaciones conectadas. Planner, ya lo tengo. Y correo electrónico. Lo voy a marcar. ¿Vale? Para indicarle que quiero los dos. Como Planner ya lo teníamos activado. ¿Qué sucede? Fijaos aquí. La tarea que me habían asignado a mí, está aquí. Mirad. Verificar el cableado. Esta tarea, verificar el cableado, es una tarea que viene directamente desde Planner. Le voy a Planner, le voy al panel y es esta tarea. Imaginemos que esta tarea me la pasan a mí también. Se la voy a poner a Diego. Y entonces Diego ya no tiene una tarea. Tiene dos tareas que le han sido asignadas. Por lo tanto, si yo me voy a ToDo, ¿vale? Al cabo de unos segundos, veremos cómo en vez de uno, aquí, nos aparecerá un dos. Porque se habrá actualizado con esa otra tarea que viene desde Planner. Lo dejamos ahí y ya se va a ir actualizando el solito. Mientras tanto, me voy al correo. Si yo me voy al correo electrónico, por ejemplo, y me voy a la bandeja de entrada, los correos electrónicos tienen una banderita. Esto está tanto en la nube como en local, banderita. Si yo tengo esa banderita, puedo marcar ese mensaje para su seguimiento. Por lo tanto, si yo le hago clic a ese mensaje, ese mensaje lo marco para darle seguimiento. Oye, que no se me olvide que tengo que hacer esto. Esa marca que nosotros hacemos ahora para seguimiento, de acuerdo de esa tarea, nos va a venir a parar aquí. Fijaos, correo electrónico marcado. De acuerdo, lo tendríamos aquí, ¿vale? Y aquí tengo ya las dos tareas. Y aparte de estas, tendré las que yo me creé ahora, ¿sí? Puedo recoger mesa de mi despacho. Y yo me puedo crear una tarea y esta tarea, correcto, la podremos configurar de manera parecida a como configuramos nosotros en plan las tareas, ¿correcto? Lo bueno que tiene esto es que si una tarea la das por terminada, ¿vale? No tengo que volver al correo electrónico a decirle, oye, que ya está terminada la tarea. Lo hace él solo. O si yo esta tarea, por ejemplo, de verificar el cableado, la doy por terminada, no tengo que volver a Planner a decirle al sistema, oye, ya está terminada. No es necesario, ¿correcto? Simplemente yo me vengo aquí, ¿vale? Y en este apartado veremos al cabo de un rato cómo esta tarea de verificar cableado, voy a forzarle la actualización para que me salga. Mirad, la tarea ya me aparece como completada, ¿sí? Si venimos al correo electrónico, voy a actualizar para que lo veáis. Todavía no ha llegado el aviso. Aquí cuando llegue el aviso, me marcará esa banderita con un check de, oye, ya está. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede aquí en este caso? Como estoy usando una cuenta demo, pues la cuenta demo, digamos que me la tienen un poquito ahí abandonada. Entonces va un poquito más lenta, igual las sincronizaciones que nosotros estamos haciendo. Aparte de que me afecta en la conexión de internet, pues el hecho de que os estoy haciendo una presentación. ¿Vale? Pero a cabo de un ratito, luego volveremos y veréis cómo nos aparece ese correo electrónico marcado con el check. Vale. Entonces, ToDo es la herramienta para la gestión de tareas. Yo, ToDo, es una herramienta que uso todos los días. Fijaos, yo tengo aquí mi ToDo. O sea, lo que voy a hacer hoy, tareas planeadas, tareas que tengo en este lado, correo electrónico marcado para seguimiento, tareas que tengo que hacer. O sea, yo tengo organizado todo desde ToDo. ¿Vale? ToDo es una aplicación que la puedes utilizar desde el escritorio. O sea, si tengo la versión escritorio y la versión nube. Ojo. Y ToDo también la llevo en el móvil. De tal manera que cuando tengo que hacer algo y estoy fuera de la oficina, por la calle o lo que sea, alguien me dice algo, me voy al ToDo y me lo apunto. No, no quiero tener nada en la cabeza. Yo lo tengo apuntado todo por todos los lados. ¿Vale? Por todos los lados. Perfecto. Muy bien. Más cosas que tenemos aquí. Ya tenemos lo que son los grupos con la organización que hemos establecido y con el trabajo que nosotros tenemos. Yo, en mi trabajo diario, siempre, 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 por supuesto, el Outlook con el correo electrónico, el calendario donde me pongo las tareas con las que quiero trabajar, Planner a nivel grupal, correcto, en mi organización, cuando trabajamos en proyectos para definir qué tareas tenemos que hacer cada uno de nosotros, correcto, ToDo, personal, mías, mis tareas, cosas que yo tengo que hacer a la hora de trabajar, y eso sí, por supuesto, OneNote, donde tenemos las notas que vamos a tomar, las anotaciones que nosotros vamos a tomar. ¿Vale? Esto, por decirlo de alguna manera, así rápido que he saltado, vendría a ser más o menos lo que serían herramientas orientadas a la organización del trabajo, ¿sí? A lo que sería nuestro trabajo diario. Ahora voy a pegar un salto a lo que sería el tema de presentaciones. Quiero hacer presentaciones de contenido. A nivel de presentaciones de contenido, nosotros estamos acostumbrados a utilizar PowerPoint. PowerPoint sigue siendo lo mismo. Mismo concepto, diapositivas, notas, presentaciones, animaciones, transiciones. El concepto es igual y se usa de la misma manera. Lo mismo me da igual que uséis la versión de PowerPoint en local o que uséis la versión de PowerPoint en la nube. Lo mismo. Vale, pero yo lo que voy a enseñar es novedades. ¿Qué cosas nuevas tenemos ahora disponibles para poder realizar presentaciones? ¿Vale? En este caso, hay una herramienta que nos han sacado que es la herramienta Sway. Sway es una aplicación que está diseñada para crear presentaciones, ¿correcto? Pero que son presentaciones en formato web. Lo que esto significa es que los usuarios van a poder visualizar estas presentaciones que nosotros vamos a crear sin necesidad de instalarse nada. Porque yo le compartiré un enlace y desde ese enlace visualizarán la presentación. Y otra cosa muy interesante también es que yo no le comparto al usuario el PowerPoint. O sea, sé. Nosotros cuando hacemos un PowerPoint, le mandamos al usuario por email. Oye, que te mando la presentación, RAS, y le mandamos el PowerPoint. Le estamos mandando la presentación con todo. Aquí no. Aquí nosotros le daremos un link y el usuario pinchará en ese enlace y verá la presentación en su navegador. No se la podrá descargar. No tendrá él una presentación nuestra. Siempre que quiera verla, le pinchará el enlace y la tendrá. Y lo bueno interesante que también tiene es que si nosotros en esa presentación hemos podido cometer alguna errata, algún fallo, yo puedo cambiarla y no es necesario que se la tengamos que volver a enviar a los usuarios. Sino que los usuarios cuando entren la siguiente vez, ya verán la presentación actualizada con los últimos cambios. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué pasa o qué le sucede a Sway? Lo que le sucede entre comillas a Sway es que todavía es un niño. Vamos a decirlo así. Es un niño que acaba de nacer hace poquito tiempo, ¿correcto? Y todavía le faltan cosas para poder llegar a ser tan bueno como lo que es el abuelo PowerPoint. Claro, pero no son comparables. PowerPoint ni sé cuántos años tiene, 20 y pico años o 30. Entonces, no es comparable a alguien que tiene dos añitos o año y pico con alguien que tiene casi 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, no es comparable. Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que esto va creciendo cada vez más. ¿Vale? Le van metiendo mayores funcionalidades. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos crear una presentación en blanco, ¿correcto? O podemos hacer como en PowerPoint. Una presentación tirando de plantillas. ¿Vale? Voy a crear una en blanco. Cuando creamos una presentación Sway, ¿vale? Lo que nosotros tenemos en el proceso es tarjetas. Como si fueran diapositivas, aquí el concepto es un concepto tarjetas. ¿Vale? Entonces, vamos a poner aquí un texto y vamos a poner prueba Sway lidera. Vamos a poner proyecto lidera. Perfecto. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora aquí también, en este caso, es añadir, por ejemplo, una imagen de fondo. Voy a coger aquí, por ejemplo, bueno, vamos a coger una imagen que tendríamos por aquí de mí o dispositivo. ¿Vale? Departamentos, formación, sincrona, cipina, barra, charla, documentación, portada. Voy a coger esta imagen. ¿De acuerdo? Cogemos esta imagen, el sistema la está subiendo de mi ordenador y nos integra esta imagen que tenemos aquí. ¿Vale? Una vez que tenemos esa portada que acabamos de hacer ahora, voy a agregar otras diapositivas. Podemos agregar diapositivas de encabezado, de texto, imagen, pila, multimedia, de grupos. Bueno, se pueden agregar varias cosas. ¿Sí? Si yo cojo una de texto, por ejemplo, para hacer una prueba. ¿Sí? Esta es una prueba de texto. Correcto. Ta, 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 ta. Metemos un texto por aquí. Vale. Ahí tenemos una prueba de texto. O, por ejemplo, podríamos agregar una imagen. Voy a coger fondos. Por ejemplo, yo quisiera hacer unas nubes y agrego una imagen de nubes. O, por ejemplo, podríamos agregar de grupo una pila y le voy a decir que quiero agregar varias imágenes. ¿Sí? Ta, 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 ta. Varias imágenes. Ahí, perdón. Perdón, perdón. Agregar contenido, imagen. Ahí está. Agregar. Vale. Perfecto. ¿Veis? Y me agrega una serie de imágenes que nosotros tendríamos en este caso. Entonces, yo voy creando como si fueran transparencias, como si fueran diapositivas, más o menos similar a PowerPoint, ¿no? Sin animaciones y historias, pero parecido. Claro, ahora quiero ver el diseño. Bueno, pues le podemos pinchar en diseño. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los estilos. Aquí en estilos podemos elegir diferentes estilos. Pues, por ejemplo, digo, mira, quiero este estilo, ¿vale? Que es el que tenemos aquí. Y entonces el sistema nos aplica este estilo, ¿vale? Cada uno de los estilos, pues, tiene con diferentes configuraciones. Y luego estos estilos se pueden personalizar. ¿Bien? Vale. No voy a entrar en profundidad porque ya es una cosita más deswey, simplemente por poneros un ejemplo. Claro, ahora lo que me gustaría es cómo lo van a ver los usuarios. ¿Qué van a ver aquí? Bueno, pues nosotros tenemos aquí la opción de mostrar. Cuando le damos a mostrar, fijaos aquí que aparece la presentación en formato vertical, como si se fuese una página web hacia abajo. Por lo tanto, cuando nosotros le pinchamos a mostrar, aquí en este caso, me sale la presentación. ¿Veis? Pruebas Wave, proyecto lidera. Ha salido con este tipo de letra porque hemos elegido esa presentación. Y me sale como si fuera una página web hacia abajo. Me sale el texto, me sale la fotografía y me sale el pase de fotografías de acuerdo que teníamos asociado. Que lo podemos hacer en grande, ¿correcto? Y podemos pasar las fotografías. ¿Bien? Perfecto. Pero digo yo ahora, no, no, quiero editar otra vez. Y digo, que no me gusta cómo queda en vertical. Lo voy a poner en horizontal. Si yo lo pongo en horizontal y le damos al play, ¿correcto? Me lo pone como si fuera una web en formato horizontal. ¿Veis? No tengo que cambiar nada, lo hace él solo. O, si quiero verlo en formato diapositivas, ¿correcto? Y le damos a mostrar. El sistema me lo monta como si fuera un pase de diapositivas. Pues me pasa esta, me pasa esta otra, me pasa esta otra, ¿lo veis? Y aquí cada diapositiva es una página. ¿Ok? Vale, perfecto. Claro, esto que nosotros tenemos aquí, ya dices, vale, ya he montado la presentación, la quiero compartir. Y yo decido cómo comparto. Si la compartimos en petit comité, o sea, un grupito pequeño de personas, o la queremos compartir a nivel de toda la organización, o la podemos hacer pública. O sea, sé que cualquiera que tenga el enlace lo puede hacer. Vale, voy a copiar este enlace. Digo, este. Si yo me voy a otro navegador, diferente, por ejemplo, me voy a Firefox. Dadme un segundito. Aquí. Si yo en Firefox pego esa dirección de internet, me va a cargar directamente la presentación, tal y como está. ¿Correcto? Esto es lo que vería el usuario. Yo al usuario le proporciono un enlace y a partir de ese enlace tendríamos la información correspondiente. Si yo digo, uy, no, que es que he pensado que se la voy a poner en vertical. Si yo se la pongo en vertical, no tengo ni que guardar ni hacer nada. Simplemente el usuario, la siguiente vez que actualice la página, le va a salir la página en vertical. ¿Correcto? Es decir, si hubiese ratas, si hubiese cualquier cosa que yo cambio, me sale automáticamente en formato vertical. ¿Correcto? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de hacer presentaciones, Sway se está convirtiendo en una alternativa interesante. Claro, el detalle está en lo que os he dicho antes. Sway todavía es un niño que está creciendo. Le meterán más funcionalidades, le meterán más cosas, pero hoy por hoy alguien que viene del mundo PowerPoint dirá, jo, alguien, pues le faltan muchas cosas. Bueno, sí, le faltan cosas, pero ya se pueden hacer cosas interesantes y bonitas. ¿Vale? Y es curioso lo que hablábamos del tema de compartición. Vale. Entonces, Sway sería una forma de compartir información aparte de PowerPoint, por supuesto, ¿vale? PowerPoint siempre lo vamos a tener ahí. Pero claro, luego llega el que yo necesito compartir información, más cosas, ¿no? Quiero meter. Entonces, yo digo, vale, nosotros al usuario le hemos dado un link. Este link le hemos dado. Bien. Pues, fijaos, yo en Teams, ¿de acuerdo? En Teams, por ejemplo, dentro del canal de construcción, puedo coger y agregar aquí una pestaña y quiero publicar información. Y, por ejemplo, quiero compartir un link, un enlace. Por lo tanto, por ejemplo, le pincho aquí. Correcto. Voy a poner presentación y le pego la URL. Y, en ese momento, cuando le doy a guardar, el sistema nos añade una pestaña y dentro de esa presentación nos va a cargar la presentación de Sway. ¿De acuerdo? Vamos a pincharle. Tira el sitio. A ver si me carga. No me está cogiendo bien la presentación. Actualizamos. No le ha gustado por lo que hemos sido hecho. No pasa nada. Vamos por aquí. Vamos a compartir. Vamos a compartir el enlace. Copiado. No me va a dejar ahora. Vamos a quitarlo. Me va a dejar ahora en C. ¿Se ha permitido? A ver si no. Igual hay un Sway. Directamente. No. No me gusta. Igual en la demo que tengo, igual no me deja. ¿Vale? Lo voy a probar otra vez y si no, no pasa nada, lo haremos con otra cosa. ¿Vale? Vamos a ver si le gusta. Y si no le gusta, todavía no me la han actualizado. Vale. No le gusta ahora de momento. ¿Sí? Me está rechazando la conexión. Alguna cosa falla en la configuración en esta cuenta demo que tengo. Pero, en principio, me lo metería ahí sin problemas. Por ejemplo, para que veáis, voy a ir a otro sitio. Mirad. Voy a venirme al sitio de SharePoint. En este sitio de SharePoint, voy a agregar una nueva página en blanco. ¿De acuerdo? Correcto. Vamos a crear una nueva página. Le voy a poner aquí, por ejemplo, presentación. Perdón. Que me pone presentación. Correcto. Y ahora, lo que puedo hacer aquí dentro es agregar un elemento que nosotros tendríamos aquí en este caso. Vamos a tener un elemento de Sway. Tengo que insertar. Ay, me falta un código. Ah, igual por eso lo he hecho mal en el otro lado. Perdón. Voy a copiar el código desde aquí. Este. Copiar. Y lo pego aquí. Vale. ¿Qué sucede? Que ahora el sistema nos monta la presentación aquí dentro. Pero, fijaos, en la página web. ¿Lo veis? Es decir, dentro del propio sitio que nosotros tenemos de SharePoint, ¿correcto? Nos mete la presentación de Sway. Aquí lo podéis comprobar. ¿Veis la jugada, no? Es decir, que yo puedo publicar esa presentación que hemos montado, mandándolo el link a alguien o insertando esta presentación en una de las páginas de mi sitio que nosotros tenemos. O sea, el sistema nos permite muchas combinaciones en ese sentido. ¿Bien? Vale. Claro, la cosa no termina ahí. Tenemos más aplicaciones para hacer esto. ¿Vale? Para hacer el tema de presentaciones. En Teams, por ejemplo, yo digo ahora, ostras, me apetece agregar, por ejemplo, tareas. ¿Os acordáis que teníamos un planner? Bien. Voy a agregar tareas. ¿De acuerdo? Le digo que voy a usar un plan existente y el plan que tengo es el de Proyecto Lidera. Le doy a Guardar y el planner me lo publica dentro del propio Teams. Y puedo trabajar directamente dentro del propio Teams. De tal manera que yo cualquier tarea que haga, añada aquí, ¿sí? Tarea añadida en Teams. ¿Vale? Cualquier tarea que yo añada, esta tarea que hemos añadido aquí, en este proyecto Lidera, que era el planner, también me sale. O sea, si Teams se está convirtiendo en una herramienta aglutinadora, donde se están juntando, de acuerdo, todas las aplicaciones. Así, de esta manera, yo estoy trabajando desde Teams en reuniones, en proyectos y en cosas y rápidamente cambio de un sitio a otro. Voy a la presentación, me voy a los archivos, correcto, lo que queramos. O, por ejemplo, el OneNote. Antes hemos creado un OneNote. Yo me voy, por ejemplo, a OneNote y antes hemos creado un OneNote que teníamos de trabajo colaborativo. Blog de notas de Proyecto Lidera. Este blog de notas, ¿sí? Que tenemos aquí, vamos a agregar una sección. ¿Sí? Sección 01 Lidera, voy a poner. Correcto. Por ejemplo, página 01 Lidera. Y ponemos aquí unos textos. Voy a compartir esto. Voy a copiar el vínculo, el enlace, el link. Me voy a Teams y dentro de Teams podemos agregar vínculo. Por ejemplo, blog de notas. Y le pegamos esto. De tal manera que nosotros ahora metemos dentro de Teams el propio blog de notas. Aquí está. Y lo que yo meta aquí dentro desde Teams a la hora de trabajar va a estar disponible también en el blog de notas que tenemos en este lado, como podéis comprobar. ¿Vale? Vamos a poner algo así llamativo para que veáis. Si venimos aquí, al cabo de un rato se nos actualizará y aparece ahí. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Que montamos un proceso de trabajo colaborativo dentro de Teams. Tenemos acceso a los proyectos, tenemos acceso a las notas. Documentación, todo lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque Teams como herramienta no solamente sirve para hacer videollamadas, ¿de acuerdo? Sino que es un espacio de trabajo colaborativo. De hecho, por ejemplo, se está especulando como que Microsoft Teams se pueda convertir algo así como en el escritorio del futuro. Porque es que estará todo integrado ahí. ¿Vale? Para poder trabajar. Porque es que es muy cómodo. Es que cambias rápidamente. Yo me voy de un proyecto a otro y ya tendría todas las pestañas de ese proyecto. Me voy a otro proyecto y... Todas las pestañas de ese proyecto de una manera muy rápida. Incluso todos los hilos de conversación que hemos ido teniendo también. Porque en lugar de utilizar tanto el correo electrónico internamente para ir mandándonos cosas entre nosotros, que se montan unos hilos de conversación enormes, ¿correcto? Todo eso lo haríamos con conversaciones dentro de Teams. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros dentro de la organización ponemos un poquito de orden en este sentido, la verdad que es una gozada a la hora de trabajar. Porque cambias de proyectos muy rápido. Para que os hagáis un poco la idea, os voy a mostrar el mío, por ejemplo, que tendríamos aquí. Y yo en mis proyectos, ¿correcto? Tengo aquí, por ejemplo, en el equipo de desarrollo, diferentes proyectos. Y en cada proyecto, cuando cambio de uno a otro, rápidamente tengo los diferentes documentos. Notas, planner, ficheros, archivos, todo. Cambio otro proyecto, me cambio de proyecto y aquí tengo todo por aquí arriba. O sea, todo es un cambio muy rápido. De un proyecto a otro, hago un cambio muy rápido para poder trabajar. ¿De acuerdo? Algo que es muy interesante porque cambias rápidamente. No tengo que estar cerrando ventanas, abriendo ventanas, sino que lo hago todo centralizado dentro de lo que tendríamos en Teams. ¿Vale? Perfecto. Claro, otra cosa también que tenemos dentro de lo que sería el tema de las publicaciones, que es lo que os comentaba un poquito, es el tema de... Lo diré que se me ha desantorcido, perdonadme. Ah, sí. Grabar las reuniones. O sea, yo puedo coger, montar una nueva reunión, ¿correcto? Y esta nueva reunión que nosotros vamos a montar ahora, nosotros tendríamos la posibilidad, ¿vale? De poder realizar la grabación de esa reunión. Podemos grabar. Claro, hay veces que tenemos reuniones que son interesantes que podamos grabar, eso sí, se informa a todos los usuarios de que se está grabando, ¿correcto? Y de hecho sale un mensaje de que se está grabando la reunión, acordaos el tema de la protección de datos, ¿sí? Claro, si yo grabo una reunión, ¿a dónde va a parar esta reunión? ¿Dónde se queda? Bueno, pues una reunión cuando se graba va a parar a otra aplicación, correcto, que se llama Stream, ¿vale? La aplicación Stream es una aplicación que está diseñada para meter vídeos. Ojo, no solo los vídeos de las reuniones, ¿de acuerdo? Sino para meter cualquier vídeo, ¿de acuerdo? Que nosotros queramos. Entonces, de esta manera, cuando nosotros entramos en Stream, podríamos decir que lo que vamos a ver es algo parecido a un YouTube, ¿vale? Pero es un YouTube interno, un YouTube para la empresa, para nosotros. Hoy por hoy, Microsoft está trabajando en una nueva versión de Stream. Ya casi la han sacado en modo pruebas, también fase de pruebas, que es una versión más ampliada con más funcionalidades, ¿vale? Y que van a cambiar cositas que los usuarios estaban demandando, lo que os decía antes. Son aplicaciones vivas que están en constante cambio, en constante mejora, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros lo que vamos a tener, correcto, es la información, una serie de vídeos metidos dentro de Stream, ¿vale? Esos vídeos pueden provenir de grabaciones que hemos hecho nosotros de reuniones de Teams, como pueden provenir de vídeos que hemos subido. Voy a hacer una prueba para agregar un nuevo vídeo. Voy a probar a crear un vídeo, ¿correcto? Vamos a ver si tengo alguno por aquí, me vais a permitir, a ver si tengo alguno por aquí. Sí, aquí tengo uno, que es Microsoft 365. Cojo este vídeo y lo voy a subir, ¿correcto? Le marcamos el idioma, ¿vale? En este caso es un español. Y le damos a guardar. Y ahora yo lo que estoy haciendo en este caso es un proceso de subida de ese vídeo. Es un vídeo que yo tengo. Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Nos va a permitir coger un vídeo y subirlo a la plataforma, ¿correcto? Y cuando nosotros subimos este vídeo a la plataforma, lo vamos a poder compartir con los usuarios de la organización. Hoy por hoy, este proceso de compartición de datos dentro de lo que es la plataforma, está limitado a los usuarios de dentro de la organización. No me deja ser utilizado con usuarios fuera de la organización. No sé yo si en la siguiente versión nos darán esa posibilidad. No porque no se pueda tecnológicamente, será seguramente alguna cuestión de limitaciones con respecto a la RGPD o alguna cosa por el estilo. ¿De acuerdo? Vale, no sé si me dejará. Ves que está cargando y se está todavía al 0%. O sea, se pegará un rato porque estoy ocupando espacio del ancho de banda que tengo con vosotros, ¿vale? Lo voy a dejar aquí que se vaya cargando. Luego le iremos echando un vistazo, ¿vale? Entonces, stream sería otra de las posibilidades que nosotros tendríamos. Y ojo, luego nosotros aquí podríamos coger y añadir ese vídeo de stream directamente dentro de Teams, ¿vale? Es decir, podríamos incluso crear dentro de stream lo que serían canales formativos, ¿no? Y en ese canal podemos ir subiendo vídeos temáticos de una cosa concreta. Entonces, cuando luego yo voy a Teams, en Teams podríamos publicar solamente un vídeo o podríamos publicar un canal. De tal manera que me saldrían todos los vídeos de ese canal. En algunas empresas, por ejemplo, están haciendo este tipo de cosas para prepararse sus propios vídeos autoformativos para los usuarios de la organización porque es muy interesante. Además, tened en cuenta que también tenemos la posibilidad de grabar pantalla. O sea, sí, vamos a probarlo. Igual vamos mejor por aquí, ¿sí? Correcto, los vídeos se están cargando aún. Examine otros vídeos. Me voy a poder ver cómo se va a volver a mostrar. Vamos a ver si hay suerte. Es que me está fastidiando. Vamos a ver, permitir que me vaya a cancelarlo. Porque no sé por qué no me está cargando. Voy a hacerlo desde aquí, grabar el vídeo, que creo que me va a dejar mejor. ¿Sí? Ahí está. Vamos a decirle que me grabe esta pantalla. Correcto. Vale, entonces, ahora lo que me está haciendo es grabarme la pantalla. O sea, lo que yo tengo en este caso, de lo que nosotros vamos trabajando, pues me va grabando los datos que nosotros tengamos en este caso. Lo voy a parar. Siguiente. Sí. Cargar en este. He hecho una cosita muy cortita. Vale, grabación. Correcto. Sí. Vamos a darle publicar. Ir al vídeo. Y en este caso, el sistema nos ha creado el vídeo. Voy a ir a mi contenido. Para que veáis. Sí. Y aquí está el vídeo. ¿Qué está haciendo el sistema ahora? El sistema lo que está haciendo ahora es procesar ese vídeo. O sea, se ha grabado el vídeo. Y ahora lo que está haciendo es preparar el renderizado, preparar el vídeo, preparar subtítulos. Bueno, pues toda una serie de cosas, ¿de acuerdo? Las está preparando para poder visualizar. ¿Vale? Ya estaría disponible en este caso. ¿Correcto? ¿Vale? Y este sería el vídeo que hemos hecho. ¿Veis como un Google ratón por ahí? Que he ido pinchando por un sitio, por otro. El audio. El audio no me ha dejado grabarlo porque ahora el audio lo tengo pillado con Zoom, con vosotros. ¿Vale? Claro, este vídeo que nosotros tenemos aquí, yo quisiera, por ejemplo, compartirlo y poder insertarlo en algún sitio, por ejemplo. ¿Vale? O en Teams, que hemos visto antes. Yo me podría venir a Teams. ¿Correcto? En Teams me voy a Stream. ¿De acuerdo? Y quiero publicar un vídeo. Y entonces me dice que nosotros tenemos que pegar el vínculo a ese vídeo. Bueno, pues me vengo aquí. Este es el link del vídeo. Vendríamos a este lado. Lo pegamos. Grabación 01. Y le digo guardar. ¿Qué me hace el sistema? Nos embebe o nos publica ese vídeo dentro del propio Teams, como podéis comprobar ahí. ¿De acuerdo? De tal manera que nosotros estamos visualizando, ¿de acuerdo? Toda la información correspondiente. Vale. Perfecto. Más cosas que tendríamos en este caso. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Así, en SharePoint. A ver dónde estás, corazón. Aquí. Nosotros en SharePoint también podríamos crear, por ejemplo, una nueva página. Me voy a venir aquí. Una nueva página. Correcto. Una página en blanco. Vamos a crear una nueva página. Y vamos a poner, por ejemplo, videos. ¿Vale? Y yo podría coger aquí. Y me voy a este vídeo que tenemos. Le doy a compartir. Insertar. Y copio este código que está aquí. Y yo me voy ahora con este código a SharePoint. Y le puedo decir, oye, quiero insertar un código. Le digo insertar algo parecido a lo que hemos hecho antes en Sway. Le digo insertar. Y el sistema automáticamente, el vídeo, me lo está envidiendo dentro de ese sitio de SharePoint, que hemos dicho que era un sitio aglutinador de información. ¿Correcto? ¿Vale? Entonces, claro, como podéis comprobar, nosotros lo que estamos haciendo es que el concepto de publicación de información ya no se queda dentro de PowerPoint, sino que estamos viendo en un espacio colaborativo, de acuerdo, de usuarios dentro de la organización, cómo podemos trabajar de una forma diferente. ¿Vale? Claro, si os fijáis, en el rato que llevo hablando, ¿vale? Os estoy haciendo un bombardeo de una cosa, otra, 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 ¿sí? Y es que quiero que veáis un poquito las posibilidades. No que salgáis de aquí sabiendo hacerlo. Para eso luego están los cursos de formación y toda la historia. Porque, claro, cada cosa tiene lo suyo. No es que sea una cosa extremadamente complicada, coña, pero cada cosa tiene lo suyo. ¿Vale? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta ese detalle. A mí lo que me interesa ahora es esa visión transversal de un montón de cosas que se pueden hacer. Y una organización, perdón, cuando se acostumbra a trabajar en este entorno colaborativo, se optimizan muchísimo los tiempos. ¿De acuerdo? Se trabaja mejor, se trabaja más fluido. Requiere de un proceso de adaptación, siempre. ¿De acuerdo? Hay que adaptarse, hay que prepararse, pero la verdad es que es algo bastante interesante. Perfecto, bueno, ya hemos visto un poquito todo lo que es el planteamiento con respecto a lo que quería haceros, sobre todo que era el tema de presentaciones. Hay más cosas, o sea, no estoy enseñando todo. Hay alguna cosita más también por ahí. Lo que pasa es que quizás se usan menos. Por ejemplo, hay una que es Yammer, ¿correcto? Que Yammer es un sistema de redes sociales, pero a nivel interno dentro de la organización. ¿Qué pasa? Pues que Yammer hoy por hoy tiene cabida quizás en organizaciones más grandes. En organizaciones más pequeñas, pues no se utiliza mucho porque la gente ya tiene teams. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues depende, es decir, el tema. También, por ejemplo, a nivel de presentaciones tenemos whiteboard, que es lo que sería una pizarra. Sí, entonces, en el whiteboard es una pizarra colaborativa, o sea, es una pizarra para poder pintar. Ya sabéis que hoy en día, pues los usuarios, pues tenemos ordenadores que puedes pintar sobre ellos en la pantalla, ¿correcto? Entonces, nosotros podríamos crear una nueva pizarra y en esta nueva pizarra vamos a poder pintar para batear, ¿no? Cuando estás haciendo un brainstorming o lo que sea y aquí puedo agregar usuarios, puedo compartir, ¿correcto? Entonces, estamos como si dijéramos montando una pizarra y esta pizarra la podemos compartir con diferentes usuarios. Entonces, podríamos estar haciendo un brainstorming y en ese brainstorming, de acuerdo a que nosotros estaríamos haciendo, podríamos trabajar con su correspondiente zoom, ya veis, podemos hacer más grande, más pequeño, podemos poner texto, notas, dibujos, imágenes y una serie de cosas. Y también, claro está, esta pizarra que nosotros tenemos aquí, también tendríamos la posibilidad de poder agregarla a Teams. O sea, sé, yo podría embeber dentro del Teams una pizarra, ¿vale? O sea, sé, dentro del propio Teams tenemos una pizarra colaborativa donde todo lo que nosotros vayamos pintando dentro de ese Teams estaría ahí dentro. Entonces, fijaos, tenemos el blog de notas, la pizarra, el planner, el Sway, es decir, todo lo que nosotros vayamos queriendo integrando dentro de ese Teams. Esa acción de integración o de unión de todo lo que nosotros tenemos dentro de ese Teams nos va a permitir el cambio de un proyecto a otro de una manera mucho más rápida y sencilla a la hora de trabajar, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Seguimos por aquí, más cosas que tenemos, ¿vale? En este caso, ¿qué tendríamos por aquí? ¿Qué tendríamos por aquí? Así. Os he dicho que hemos visto el tema de presentaciones, vamos a entrar un poquito a ver el trabajo con datos, ¿vale? Cómo trabajamos con datos. En el rato que nos queda, poquito más de un cuarto de hora, voy a trabajar lo que es la parte, sobre todo, de recogida de datos. El próximo día, que es el jueves, que yo os diría que si podéis, os invitaría a que asistéis también a la charla, ahí es donde nos centraremos más ya en una parte muy concreta que es el estudio y análisis de los datos, ¿vale? Con una herramienta que es Power BI, que es la caña. Ya os lo digo de antemano, es una herramienta potentísima para trabajar con el tema de los datos. Digamos que va a dejar a las tablas dinámicas de Excel, los gráficos de Excel dinámicos a la altura del betún, ¿de acuerdo? Es potentísima esta herramienta. Por eso, esta herramienta la sacamos aparte y hacemos una charla específica para ello, ¿vale? Lo que sí que voy a hacer ahora, en este ratito, es centrarme en lo que es la captura de datos, ¿vale? Es decir, nosotros en las organizaciones tenemos que almacenar información, tenemos que almacenar datos. Por supuesto que tenemos nuestro software de gestión, nuestro RP, contabilidad, nóminas, las diferentes aplicaciones donde metemos datos. Pero hay ocasiones que tenemos que hacer procesos de recogida de datos diferentes que no se almacenan en esos sitios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para ello podemos contar con una herramienta que viene integrada ya también, que es Forms. Forms es una herramienta para poder crear formularios, encuestas, de acuerdo, de recoger información de clientes, de usuarios, para hacer un proceso de feedback. Sería muy parecido, que seguramente habéis utilizado, que es parecido a Google Forms, parecido a Monkey, ¿no? Que son herramientas que hay para hacer el tema de recogida de formularios. Es una herramienta muy sencilla de utilizar, no es complicada y nos va a permitir ese proceso de recoger. ¿Bien? Vale. Si yo entro en Forms, puedo crear dentro de Forms un formulario o un cuestionario. Diferencia fundamentalmente, formulario simplemente es un típico formulario de contacto, típico formulario donde te pregunto una serie de cuestiones y cuestionario es cuando ya lo que quieres hacer es algo de evaluación. O sea, lanzas una serie de preguntas, esas preguntas tienen un peso y hay respuestas buenas y respuestas malas. Y luego el sistema te dice cuál es tu puntuación, ¿correcto? Pero el funcionamiento es muy parecido a los formularios. Voy a crear un formulario, ¿vale? Y este formulario que nosotros vamos a crear aquí va a ser muy sencillo. Yo tengo el formulario, le digo, por ejemplo, prueba, vamos a llamarlo proyecto lidera 01, por ejemplo. Aquí podríamos agregar, no voy a entrar, ¿eh? Una fotografía, podríamos cambiar el aspecto, ¿correcto? Podríamos cambiar una descripción. Bueno, se pueden cambiar unas cuantas cosas que no voy a entrar. Voy un poco a lo mollar, al grano porque nos quedan 14 minutitos y lo vamos viendo, ¿vale? Si yo en el formulario le digo agregar nuevo, puedo agregar campos de tipo opción, de texto, de calificación, de fecha, de clasificación, Likerts, carga de archivos, Net Promoter Score, podemos hacer secciones, traducciones. Es decir, a ver, hay otras herramientas mejores, sí, pero esta también es una herramienta bastante potente a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta de opción. ¿Qué le ha parecido a Charles? ¿Correcto? Y, por ejemplo, pues, muy buena, buena, regular, mala, muy mala, por ejemplo, ¿sí? Imaginamos. Oye, dame nombre, por ejemplo, califica, char, y yo qué sé, pues, una fecha. Este sería el formulario. Voy montando, bueno, luego hay opciones de configuración y una serie de cositas que se pueden hacer, un poco voy a entrar. Y este formulario, ahora decido cómo lo comparto con los usuarios para que me rellenen un formulario. O sea, sé, yo le digo ahora, oye, compartir. Y yo decido quién es. Si solo personas de mi organización o personas en petit comité, unas poquitas, o cualquier persona. O sea, oye, cualquiera que venga que conteste. Si yo copio este enlace, por ejemplo, y me voy al Firefox y añado una pestaña, ya tengo montado el formulario. Aquí está. Y yo este formulario lo relleno. Pongo los datos correspondientes. De acuerdo. Lo rellenamos. Enviar. Ya han sido mandados los datos. Hemos hecho un proceso de captura de datos. ¿Correcto? Y aquí lo tenemos disponible para poder trabajar. ¿Qué pasa? Estos datos ya vienen recogidos aquí. Ya lo veis. Respuesta 1. Correcto. Y entonces le pinchamos en este lado y veríamos la información correspondiente que nosotros hemos recogido. ¿De acuerdo? Claro, esta sería la forma rápida de montar un formulario. Pero hay veces que, claro, yo luego esto lo quiero exportar a un Excel. A mí personalmente no me mola mucho. A mí personalmente me mola más que los datos ya estén almacenados en un Excel directamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Fijaos. Yo puedo ir a OneDrive o podemos ir a SharePoint. Me da igual. Lo voy a hacer en OneDrive. ¿Correcto? Y lo que voy a hacer es crear un nuevo. Y fijaos aquí. Forms para Excel. Por lo tanto, yo voy a hacer un proceso de recogida en el sistema. ¿De acuerdo? Y vamos a llamarlo ProyectoLideraForms02, por ejemplo. ¿Correcto? Le digo crear. Y voy a crear un formulario. Lo voy a hacer muy rápido. ¿Sí? Voy a agregar uno de texto. Vamos a poner aquí nombre. Vamos a agregar otro de texto, por ejemplo, primer apellido. Y vamos a agregar otro nuevo, por ejemplo, de texto que sea segundo apellido. ¿Vale? Perfecto. Yo cojo este formulario que tenemos aquí. Le vamos a dar a compartir. Voy a ponerle cualquiera. ¿Correcto? Lo abrimos en Firefox. Ponemos el formulario. Y vamos a poner los datos. Por ejemplo, Diego Pérez Ranz. Si nosotros le damos a enviar. ¿Correcto? La respuesta se ha guardado. La respuesta está aquí. Pero la respuesta también va a estar aquí, en este Excel. O sea, en este Excel, el sistema automáticamente nos irá almacenando toda la información que él va recuperando desde el formulario. ¿De acuerdo? Es decir, nos va a traer, ahora no querrá, me dejarán feo. ¿Sí? Nos traerá toda la información que nosotros vamos a ir recuperando. Me lo mete aquí. Ahora le cuesta un ratito. Y nos lo trae aquí directamente. ¿Vale? Entonces, claro, el proceso que nosotros estamos realizando es muy interesante a la hora de trabajar porque nos va a estar trayendo toda la información y la tendremos almacenada en un Excel para luego estudiarla. Para luego coger posteriormente y analizar esa información. ¿Vale? ¿Qué sucede? Aparte de esto, otra característica que tenemos también a la hora de trabajar. Voy a todas las aplicaciones. ¿Vale? Fijaos aquí que montón de pestañas tengo aquí. Forms, OneDrive, Forms, tal, tal, tal. Fijaos que ahora trabajamos con un montón de pestañas. ¿Correcto? Y yo cambio rápidamente de un sitio a otro donde nosotros queremos. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué sucede cuando ya necesitamos hacer un proceso de recogida de datos un poquito más complejo dentro de la organización? No nos da tiempo para ver mucho. Pero cuando nosotros queremos hacer un proceso de recogida de datos un poquito más complejo, sobre todo interno, de uso interno, aunque también hay algunas opciones para uso externo, pero generalmente de uso interno, tenemos Power Apps. Power Apps es un sistema que nos permite crear una serie de aplicaciones orientadas a un proceso de recogida de datos. Poder recoger información, ¿de acuerdo? De un proceso, de un registro de horas, de un registro de producción, de lo que nosotros queramos. Los operarios registran esa información, la recogen y la traen. ¿Correcto? Y con toda esa información generan una aplicación para poder trabajar. Esa aplicación se puede utilizar en web y esa aplicación también la tendríamos disponible en Teams. O sea, dentro de Teams también la tendríamos disponible. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahí estamos haciendo un proceso de recogida. Un proceso más sencillo que es a través de Forms, un proceso ya más elaborado, un poquito más complejo, donde hay un poquito de programación, que sería con Power Apps. ¿Vale? Y finalmente, toda esa información que nosotros recopilamos, claro, recogemos para analizar y estudiar. Bueno, pues para analizar y estudiar, ya no utilizamos Excel como herramienta de análisis y estudio, ¿correcto? Yo, de hecho, por ejemplo, para que os hagáis un poco la idea, Excel ya no lo uso para eso. O sea, para mí Excel se ha convertido en un saco de meter datos. Yo siempre que voy a hacer un análisis de datos, siempre, siempre, siempre acudo a Power BI. ¿De acuerdo? Y Power BI es una herramienta que está pensada para coger datos de un montón de sitios, poder interconectar esos datos y con esos datos que tenemos interconectados poder hacer un análisis, un estudio de esos datos. Os voy a decir que no nos queda nada, además quiero ir a ver una pequeña ronda de preguntas. Os voy a enseñar un ejemplo muy rápido, una demo que tengo por aquí, para que veáis un poquito. Por ejemplo, vemos, por ejemplo, este, un informe de contabilidad para que veáis. Este, por ejemplo, este Power BI está chupando datos de un RP. ¿De acuerdo? Es decir, se está conectando a un software de gestión y de contabilidad, está cogiendo la información de asientos, está cogiendo la información de las cuentas contables, correcto, de presupuestos, de una serie de información que está recopilando y con toda esa información recopilada, correcto, hacemos el proceso de graficación de esos datos. Dame un segundito. Dame un segundito. Se me ha quedado en otra pantalla abierta. y no la podía mover. Dame un segundito. A ver si me permite abrirlo. Vamos, corazón. Aquí está. ¿Vale? Y entonces, fijaos. El sistema carga toda una serie de tablas. Esas tablas que hemos cargado de diferentes orígenes, los hemos juntado, los hemos aglutinado, y con toda esa información estamos graficando, correcto. Y entonces, aquí tendríamos para cambiar de año, para cambiar de mes, y yo simplemente con cambiar de año y mes, todos los datos se me actualizan. Podemos ver y montar lo que queramos. O sea, si es un proceso de grafica lo que quieras, ¿qué quieres ver? Tablas dinámicas, indicadores, gráficos de líneas, gráficos de tartas, filtros, ¿de acuerdo? Puedo ver un estado de flujo de caja, para ver si tengo una tensión de tesorería. O sea, las posibilidades son brutales. Y además, lo bueno que tiene esto es que la filosofía que tenemos con Power BI, que es lo que veremos un poquito el próximo día, haré una introducción sobre esta herramienta, la filosofía súper interesante es que luego tengo un botón de actualizar. O sea, yo le doy a ese botón y ya no trabajo nada más. Ese es el objetivo. O sea, voy a trabajar una vez en montarme un informe con lo que yo necesite y una vez que tengamos esa información, simplemente con el botón de actualizar. Entonces, vosotros imaginaos qué es lo que podríamos hacer si tengo un proceso de recogida de datos, por ejemplo, con Forms, otro proceso de recogida de datos, por ejemplo, con Power Apps y encima por allí tenemos un RP con software de gestión y por allí tenemos una aplicación para hacer fichajes, por ejemplo, ¿correcto? Nosotros con Power BI podríamos hacer un proceso de recopilación de todos esos datos. Si hay un nexo común, podríamos interconectar esos datos y podríamos graficar. Entonces, puedo montarme un informe, ¿de acuerdo? Para poder visualizar mucha información en mucho menos tiempo de lo que me cuesta el Excel y con menos quebraderos de cabeza. Claro, hay que hacer el cambio porque, claro, llevamos tantos años viviendo con el Excel, pues el cambiar no es trivial, pero realmente se podría hacer ese cambio. ¿Vale? Perfecto. Esto es un poquito lo que os quería contar, que ya nos quedan ya cuatro minutillos, lo que os quería contar con respecto a lo que sería esa visión transversal, muy rápida, eso sí, sobre lo que es Microsoft 365. ¿Vale? Ya os digo que es una suite ofimática muy potente con muchas posibilidades para poder trabajar y tenerlo todo disponible en la nube. ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que eso nos va a permitir, ¿correcto? Trabajar de una manera mucho más rápida. Importante, lo que os he dicho antes, hay un proceso de adaptación, hay un proceso de formación, ¿correcto? Porque hay muchos cambios. La gente al principio se pierde, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto otro? Pero una vez que los usuarios se acostumbran a trabajar en este entorno, la verdad que es una cosa. Vale, entonces, si os parece, abro una pequeña ronda de preguntas. Si queréis, a través del chat o si queréis, a través del audio, me podéis preguntar. ¿Vale? Vale, perdón. ¿Veis que tenía un cuyo de fondo por aquí? Vamos aquí en la oficina. ¿Sí? Vale, de todas formas, os voy a dejar aquí mi correo electrónico. Vais a permitir. Sí, os lo harán pasar, Javier. Os harán pasar esta... Os pasarán. Os harán llegar esta grabación. No os preocupéis. Paso a mi dirección de correo electrónico por si acaso luego tenéis alguna duda, alguna consulta o lo que sea. Sin ningún problema y si está en mi mano me preguntáis y yo encantado os contestaré. Yo lo que os digo, no tengáis miedo a Microsoft 365. Son muchísimas cosas y es algo que ya os digo de antemano. Ha venido para quedarse. Este concepto de trabajar en la nube, de ver las cosas en la nube, a muchos usuarios y a muchas empresas a veces les da miedo porque parece que van a perder el control. No, no es necesariamente eso. Es decir, es que estamos entrando en una nueva dinámica de trabajo donde ahora ya, digamos, ya no va a importar tanto dónde trabajas. O sea, sé, yo puedo estar trabajando en un sitio perfectamente aquí, en otro lado, en otro lado. Yo, por ejemplo, ahora mismo, esta charla con la que estoy haciendo yo ahora, la estoy haciendo desde casa. ¿Correcto? Y puedo acceder a mis documentos, a mis carpetas o lo que sea. Mañana por la mañana, por ejemplo, estoy en la oficina en Cinturón. Pues puedo trabajar perfectamente. Pero luego por atrás me voy a la oficina en Pamplona. Pues puedo trabajar perfectamente. O sea, el planteamiento que nosotros tenemos que tener en cuenta, por lo menos desde mi punto de vista, es que yo puedo trabajar de la misma manera, este, en un sitio o en otro. ¿Sí? Y cuando nos acostumbramos a ese trabajo colaborativo, cómo compartimos documentos con los usuarios, cómo tienes el dispositivo móvil y en el móvil lo llevas todo. O sea, es que es alucinante. ¿De acuerdo? La herramienta o la suite que nos ha proporcionado Microsoft para poder trabajar. ¿Sí? Y ojo, tenemos que tener en cuenta... Que esta suite no para aquí. O sea, los usuarios van pidiendo cosas y Microsoft va analizando todo lo que le van pidiendo y con eso que le van pidiendo, ¿de acuerdo? Van creciendo las aplicaciones. Les van dando más vida, más funcionalidades y más cosas. ¿Correcto? Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nos tenemos que empezar a adaptar. Sé que es complejo. Yo esa fase ya la hice. O sea, sé. Yo cuando salí a Microsoft 365 dije, vaya, otra más. Bueno, pero es que es muy interesante para poder trabajar. Incluso, no sé si la tengo activada. Me vais a permitir. A ver si me deja. ¿Vale? No sé si me dejará porque como tengo el audio cogido por este otro lado, no sé si me dejará. A ver si me pilla. Sí. Fijaos aquí, por ejemplo. Esta funcionalidad que tenemos solo está disponible en tres aplicaciones de Microsoft 365. Está disponible en Word, está disponible en Outlook y está disponible en los blogs de notas. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite, por ejemplo, cuando vas a hacer documentos largos y extensos, tú le hablas directamente al ordenador. Pues algo parecido a lo que hacemos con WhatsApp cuando estamos escribiendo y el sistema directamente nos lo va a escribir. Ya veis, cometerá algunos pequeños fallos, pero en general funciona de maravilla. Entonces, claro, tú estás trabajando, le picas al micrófono y tiquitaca, 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 le vas hablando y ahorramos trabajo. Entonces, son funcionalidades que cada vez más se van integrando. Entonces, Microsoft va integrando todas esas funcionalidades. Eso también lo tenemos en el Outlook. Directamente en el Outlook tenemos la posibilidad de cuando vas a escribir un correo electrónico, dictárselo. Si lo dictas y escribes, ¿vale? Entonces, claro, son opciones y funcionalidades. Por ejemplo, esta de dictar solamente está en la última versión que hay de Word. Claro, esta última versión que nosotros tenemos de Word es la correspondiente de acuerdo a Microsoft 365. O sea, sería el equivalente, entre comillas, a ese Word 2019. Correcto, la última versión de Word. Pero ya os digo, nos tenemos que ir acostumbrando, nos tenemos que ir acostumbrando porque Microsoft va hacia la nube. Bueno, no Microsoft, todos. Todos van hacia la nube, aplicaciones cada vez más están en la nube, software de gestión está en la nube, los bancos están en la nube. O sea, todo va hacia la nube. Entonces, nos tenemos que empezar a acostumbrar cada vez más en las empresas a empezar a movernos en ese sentido. ¿Vale? No os quiero robar más tiempo, ya son ya las 8. Os he dejado ahí mi dirección de correo electrónico, pues para cualquier duda que tengáis. Y pues lo he dicho, estaré encantado de poder ayudaros. ¿Vale? Y si acudís a la charla que os he dicho para este jueves, por el Power BI, pues también, os he encantado. Pues muchas gracias a todos y a todas y nos vemos el próximo día. ¿Vale? Gracias, Rafael. Caña, sí, mucha caña. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.